Buenas noches con cada uno de ustedes, bienvenidos nuevamente al programa de Time TV, un espacio donde hablamos acerca de las noticias del día de ayer y el día de hoy, de cómo la política se va comportando en nuestro país, las noticias que son tendencias en diversos medios de comunicación, deseando que hayan tenido momentos, en este caso el día lunes o domingo, espacios en el cual ustedes se hayan podido tener de éxitos en su trabajo, en sus estudios, en los diferentes momentos que no hayamos encontrado. Pues bueno, en unos segundos estaremos empezando con los titulares de las noticias que han sido tendencias en nuestro país. Tenemos en conocimiento que el día domingo, pues, ha tenido una entrevista Vladimir Serrón con el periodista Enrique Castillo, y no solamente en el canal N, sino también en Latina, en el programa de Mónica Delta, también se presentó, en este caso, el premier Guido Bellido. Ustedes, ¿qué opinan en razón a las situaciones de los acontecimientos políticos de nuestro país? Vamos entonces, a continuación, a desarrollar los titulares de las noticias del día de ayer y las noticias del día de hoy. ¿De qué se trató la entrevista del señor Vladimir Serrón con el periodista Enrique Castillo? Hablaron de diversos temas, uno de ellos, pues, nosotros hemos puesto en el canal de YouTube, donde hablaron de lo siguiente acerca de la regulación del dólar. Habló en respecto a ello y también manifestó sus expresiones en razón a Julio Velarde del Banco Central de Reserva del Perú, donde él manifestó y dijo lo siguiente, el dólar ha subido, ¿por culpa de quién? Es las expresiones que él tuvo y, aparte, también manifestó y dijo que quieren ajustar al gobierno. Esa ha sido la entrevista del día domingo que tuvo, en este caso, Vladimir Serrón. Vamos a cerrar los, vamos a continuar con la lectura de los titulares de las noticias. Nos pueden dejar su opinión en la sala de chat. En unos segundos, también unos minutos, estaremos habilitando también la solicitud de invitación para escucharlos a ustedes y saber sus opiniones de las noticias. Bueno, además también hablaron acerca de las AFP y los bancos. ¿Cuál ha sido su punto de vista de Vladimir Serrón con respecto a la AFP a los bancos? Pues, manifestó acerca de un sistema de pensiones justos, conversó también, manifestó acerca de los bancos y también acentuó los puntos de los ahorros y préstamos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Además, también mencionó acerca del proteccionismo a la empresa estatal. Manifestó sus declaraciones acerca de la nacionalización de los recursos naturales y también expresó sus opiniones respecto a las empresas extranjeras. Bueno, además también habló con respecto al modelo económico de Cuba, planteó sus apreciaciones al respecto y también manifestó lo siguiente. No aspiramos a ningún modelo extranjero. ¿Ustedes qué opinan al respecto? En razón a esta primera parte, a esta parte de la entrevista que tuvo Vladimir Serrón con el periodista Enrique Castillo, que ha sido tendencia en las redes sociales y también en las recomendaciones de TikTok. Pues, cada uno de los usuarios que ponemos contenidos en nuestro perfil, pues, ha tomado en consideración los puntos que cada uno lo tome, valga la redundancia, como importancia. Pero eso ha sido, en cierta medida, el resumen de la entrevista que tuvo Vladimir Serrón con Enrique Castillo. Además, también hablaron de diversos puntos que, en unos momentos, estaremos habilitando la solicitud de invitación para escuchar sus opiniones y así ser el desarrollo según el interés que cada uno tenga. Y, por último, hemos puesto también igual, penúltimo, hemos puesto lo siguiente. Cuando el periodista le preguntó acerca del cierre del Congreso, Serrón, de manera literal, dijo lo siguiente. Estoy en contra del cierre del Congreso. Y, pues, manifestó que este cierre del Congreso, pues, podría ser una posibilidad en casos extremos. Pues, citó los artículos correspondientes al entrevista que Enrique Castillo, que tuvo ante Enrique Castillo. Pues, bueno, nos pueden dejar su opinión en la sala del chat, que ha sido una entrevista tensa, una entrevista interesante, una entrevista, podría decirse, como ustedes lo consideren, según las tendencias que también hemos leído en los comentarios, en los diversos vídeos que han colgado en las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan al respecto? También manifestó su opinión con respecto al ingreso libre a las universidades. Habló de la educación privada y también el control de pensiones. Pues, eso ha sido, en cierta medida, el resumen de las noticias del día de ayer y el día de hoy con respecto a la noticia del día domingo en Canal N, considerando que también lo repitieron en el Canal 4. Bueno, eso ha sido el acontecimiento del día domingo en el Canal N. Además, también hubo una interesante entrevista para algunos que están en acuerdo o en contra en razón a la entrevista que tuvo Mónica Delta con el Premier Bellido. Discutieron acerca de la apreciación en razón a Julio Velarde y las expresiones que tuvo Guido Bellido con Mónica Delta, pues hablaron acerca de Julio Velarde y también de los nuevos integrantes del directorio del BCR. Fue una entrevista con Mónica Delta y Guido Bellido. Y, pues, hablaron de lo siguiente, ¿no? Donde Guido Bellido, de manera a su estilo, pues dijo, usted trabajará aquí hasta el día que tenga un buen rating. Hicieron una discusión de la situación del rating en razón al contraste del trabajo de Mónica Delta con el trabajo que tendrá el señor Julio Velarde como responsable del BCR. Esas son las tendencias de las noticias a nivel de la política de nuestro país. Además, también Guido Bellido acentuó varios temas, pero nosotros planteamos, ustedes también nos pueden informar, cuál ha sido importante para ustedes en esta entrevista. Nos pueden dejar su opinión en la sala del chat, que terminando los titulares de las noticias, vamos a leerlo de manera pública para nosotros poder escucharlo. En unos momentos estaremos habilitando la solicitud de invitación. Pues Guido Bellido dijo lo siguiente, no es el objetivo volver a la población al confinamiento. Hacentuó otros puntos más, nos vamos a acelerar inmediatamente para leer los titulares y también escuchar la opinión de ustedes. Y, pues, bueno, lo que se hizo tendencia en las redes sociales, donde cada uno tiene su apreciación con respecto al premier Guido Bellido, están en acuerdo o en desacuerdo, pero fue un final de la entrevista, podría decirse chistosa, picante, directa, como ustedes lo consideran. Estamos en Espacio Democracia para poder escuchar sus opiniones con el respeto debido. Pero hablaron en la final de la entrevista de lo siguiente. Hablaron del tema de terrorismo, le preguntó, le preguntó acerca de su posición con el Movadef, le preguntó acerca de qué opinaba en razón ascendero, de la situación de Abimael, también de Antauro Mala, y hablaron acerca de la confianza del Congreso. Y al final, ante esa conversación, pues, como puede decirse entre las situaciones de las pullas o los comentarios que se puedan dar, cuando la periodista Mónica Delta estaba haciendo sus manifestaciones, pues Guido Bellido se presentó, dijo lo siguiente, le dieron su chiquita a Mónica, pues, ¿no? Como le dijeron muchos no queremos que usted no esté como Premier. Y inmediatamente también Guido Bellido, en su manifestación, también lo dijo algo parecido, pues, ¿no? Muchos peruanos tampoco no lo quieren ver a usted. Y, bueno, ¿ustedes qué opinan en razón al encuentro que han tenido la entrevista de Guido Bellido con Mónica Delta, en razón a las noticias del día de ayer, y las noticias del día de hoy, donde informamos en este espacio y escuchamos también tu opinión? Pero atención, eso fue lo que pasó el día domingo. ¿Qué es lo que ha sucedido el día lunes? Ustedes también nos pueden contar que han estado informados en el día domingo. Cuéntenos en la sala del chat, bríndenos su información, su opinión, para darle lectura y hacer que este espacio sea interactivo. Pero, ¿qué sucedió Time TV el día lunes? Pues, el día lunes, nosotros tomamos, en este caso, el espacio en la noche para poder escuchar las siguientes noticias y hacer el contraste correspondiente. Los periodistas de Willacks, Leiva, Beto Ortiz, hicieron sus manifestaciones con respecto a la reunión que tuvo el dueño de Willacks. Atención, y no solamente ellos, sino también Combater, en el cual ustedes son conocedores de toda la situación del seguimiento de los periodistas en sus manifestaciones que ellos han dado en su programa. ¿Pero qué dijo Leiva? Leiva critica al dueño de Willacks, donde dice lo siguiente, Erasmo Wong se pone en modo castillo, en modo mudo. Son sus apreciaciones que manifiesta la señora Milagros Leiva, pues eso es lo que ella piensa en razón a la situación de la reunión que tuvo Erasmo Wong con Pedro Castillo. Pero Beto Saber tampoco no se quedó atrás y dijo también lo siguiente, Beto critica al dueño de Willacks y él dijo, me parece fatal. No hubiera ido a la reunión con Castillo. Esas son las manifestaciones de Beto Ortiz, donde hay muchas personas que le siguen y así incluso probablemente le dan su confianza en razón a las diversas informaciones que manifiesta en sus diversos medios de comunicación que él utiliza, redes y la televisión. Y de manera literal él dijo lo siguiente, Soy, no soy opositor, soy enemigo de este régimen, literal. Esas son las expresiones que nosotros tenemos como pruebas en el canal de YouTube de Time TV. Ustedes lo pueden visitar y lo pueden compartir. Dijo lo siguiente, Dueño de Willacks está siendo utilizado, usado. Son las expresiones. ¿Qué es lo que estará pasando, sucediendo? Si quieren saber también cuáles son nuestras opiniones, pues podemos tener un espacio de conversación cuando en unos momentos habilitemos la solicitud de invitación. ¿Qué es lo que más sigue? Vamos a ver qué es lo que ha pasado el día de ayer. Pues el día de ayer, Beto Ortiz tuvo una entrevista con López Aliaga. Hablaron de diversos puntos. Ustedes nos pueden dejar también su opinión en la sala del chat. ¿Cuál le fue a ustedes importante o impactante? Nosotros señalamos lo siguiente. López Aliaga dijo, el gabinete de vellido, así, nosotros lo hemos entendido así, pero él no dijo de manera literal, pero nosotros hemos entendido que el gabinete de vellido es la peor. Aquí ustedes lo observan. Bueno, son sus comentarios que él ha manifestado en razón al gabinete y son sus apreciaciones y nos quieren hacer caer en la trampa. Es lo que dice López Aliaga, el futuro candidato a la alcaldía que se va a presentar. Ya hizo también su pronunciamiento que en unos momentos también lo tenemos en el titular. Y bueno, a los que están interesados con respecto a conocer a Eduard Quiroa, una de las personas de, bueno, personas cercanas, amigos, que en un momento fueron de confianza, pues Eduard Quiroa tuvo una entrevista con Milagros Leiva. Ustedes pueden visitar si están interesados los videos cortos subtitulados y en resumido lo tenemos en el canal de YouTube donde hablaron de diversos puntos, pero nosotros hemos acentuado lo siguiente. Eduard Quiroa cree que Pedro Castillo está siendo extorsionado y amenazado por Serrón y probablemente él dice con una pistola o con una arma. ¿Ustedes qué opinan al respecto en razón a la entrevista si han escuchado de Milagros Leiva con Eduard Quiroa? Pues bueno, si no lo han visto, aquí les presentamos el resumen porque a veces por factores de tiempo pues estamos en otras actividades por eso generamos aquí en Time TV para mantenernos informados los diversos acontecimientos políticos de los diversos medios de comunicación. Además también Beto Ortiz criticó al canciller Béjar teniendo en consideración que ya renunció a su cargo. Beto critica al canciller el día de ayer el canciller Béjar diciendo lo siguiente es un tipo maquiavélico se está burlando de nosotros y es un sujeto despre es lo que él manifiesta Beto en razón al canciller Béjar. Sería interesante una entrevista ante esa situación del canciller Béjar con Beto. Bueno, hasta ahora en las tendencias de las redes sociales ven y dicen Guido Bellido se pasea en las entrevistas Cerrón se pasea en las entrevistas con los periodistas y no lo digo yo se lo ha dicho Beto Ortiz el día de ayer y cito lo siguiente Beto Ortiz dice critica a Mónica Delta por entrevista con Bellido y de manera literal le dice a Mónica Delta lo odorió le hizo ole son sus manifestaciones porque él no puede decirle al premier al señor al premier Guido Bellido no le puede decir primer ministro él le llama el sujeto que ocupa la PCM bueno a los que estén de acuerdo con Beto Ortiz pueden dejar sus opiniones que lo vamos a leer y también generar un espacio crítico analítico reflexivo en razón a las situaciones de las noticias de la política de nuestro país y no solamente criticó a Mónica Delta también a quien criticó pues nos pueden dejar su opinión que también nosotros conocemos y podemos dialogar además también la politóloga Josie Chat a los que gusten pueden revisar a su perfil habló de diversos puntos habló con respecto el proyecto ley que busca modificar la cuestión de confianza y así cerrar al ejecutivo la posibilidad en este caso de las situaciones de la confianza que está generándose toda esta problemática en razón al gabinete de Bellido son las manifestaciones de la politóloga Josie Chat además también habló acerca de Ernesto del congresista Ernesto Mustamante liderando en este caso la sesión de instalación de la Comisión de Ciencia y Tecnología fue premiado el congresista Ernesto Mustamante ¿Quién es el congresista Ernesto Mustamante? Les damos un pequeño avance es la persona que dijo que la vacuna es agua destilada y también dijo que podíamos desinfectarnos con nuestra propia saliva esas han sido las manifestaciones del ahora premiado congresista Ernesto Mustamante que está liderando la sesión de instalación de la Comisión de Ciencia y Tecnología y bueno es el partido de Fuerza Popular es lo que manifiesta en este caso Josie Chat además que también nos tiene Josie Chat en sus noticias del perfil de su TikTok habló también acerca de Rafael López Aliaga pues Rafael López Aliaga anuncia su candidatura a la Alcaldía de Lima pues su experiencia como regidor de Lima y su experiencia como empresario lo respalda pero además también Josie Chat dijo lo siguiente esperemos que así como se ha presentado en este caso en la Alcaldía esperemos que pague sus deudas coactivas que mantiene con la SUNAT y pues esas deudas ascienden a 34 millones de soles donde esas deudas han sido notificadas más de 500 veces ¿qué dirá Rafael López Aliaga? nosotros también hemos hecho el seguimiento de su pronunciamiento hace muchísimo tiempo pero su opinión nos pueden dejar en la sala del chat en razón a las situaciones de pronunciamiento de la candidatura y también de la deuda que hasta ahora lo presenta Rafael López Aliaga ¿lo pagará? ¿no lo pagará? y pues bueno él en una entrevista dijo que no se hacía problema en pagar o tal vez recurrirá a la prescripción de las deudas o pagará también al contado como le hicieron las mineras ¿ustedes qué opinan al respecto en razón a las situaciones de la política del día de ayer y el día de hoy? y atención lo que fue tendencia en TikTok ya ha robado en cierta medida algunas sonrisas tal vez algunas burlas algunas sornas ante las situaciones presentadas pero ¿qué dicen? cámaras de cuarto poder lo esperan hasta en el baño a Vladimir Cerrón periodistas en este caso de cuarto poder saludan e invitan en la entrevista en este caso a Vladimir Cerrón para que pueda en este caso tener una entrevista en cuarto poder ha sido tendencia esto en las redes sociales ¿ustedes qué opinan en las noticias del día de ayer y ahora las noticias del día de hoy? ¿cuáles son las noticias del día de hoy? pues atención la congresista de acción popular presenta moción de invitación a Hernando Ceballos al congreso para que informe sobre la vacunación y también en el cual está haciendo tendencia y se está hablando acerca de la tercera ola y pues de este medio consideramos que debemos seguir con los cuidados protocolares en este caso que corresponde en razón al cuidado de nuestra salud además también Pedro Castillo se mostró incómodo con respecto a las declaraciones de Béjar es lo que está manifestando en este caso según el ministro Walter Ayala eso es lo que dice según el ministro Walter Ayala ante las declaraciones de Béjar y por último lo que ha sido tendencia en las redes sociales y en los diversos medios de comunicación acerca de Héctor Béjar Héctor Béjar renunció de manera irrevocable al cargo de Canciller esas son las noticias del día de ayer y el día de hoy ya vamos a terminar para poder escuchar sus opiniones porque muchos quieren también en este caso participar nos pueden dejar su opinión en la sala del chat y que lo vamos a leer en unos minutos estaremos habilitando la solicitud de invitación y saludar para saber cómo están Richard Arce el ex congresista dice lo siguiente critica a Bellido por conflicto en Chumbivilcas no vuelvan a engañar a la población habrá solucionado esa situación del problema que se presentó en Chumbivilcas pues ustedes qué opinan al respecto y también las rondas campesinas no se quedan atrás pues dicen lo siguiente presentarán plan al gobierno y propondrán apoyar a la seguridad ciudadana también ha sido tendencia en hace unos días con respecto a las presentaciones de las rondas campesinas en algunas partes de Lima de la capital y bueno a los que hemos también estado en este caso informados acerca del bono que lo manifestó el premier Guido Bellido en en el noticiero de Latina con Mónica Delta pues el ministro de economía Predo Franker asegura nuevo bono de trescientos cincuenta esas son las noticias que están sucediendo en nuestro país además además también se ha estado se ha estado hablando acerca del proyecto de ley de control de precios pues Jaime Quito respalda proyecto de ley de control de precios porque él manifiesta que hay dictadura de mercado con respecto a las situaciones del precio y también se ha escuchado que algunas que algunos productos en este caso de primera necesidad de la canasta básica están subiendo y se estima que en cierta medida también el tema de pan pues está subiendo y bueno ¿qué es lo que está sucediendo con respecto a las rondas campesinas? pues manifiestan que el encuentro nacional de rondas campesinas tratará acerca de la segunda reforma agraria que fue también el pronunciamiento en en el mensaje de la nación que brindó Pedro el presidente Pedro Castillo o como ustedes lo puedan considerar en según lo que ustedes tengan en mente además también el sol dice lo siguiente el BCR el sol es una de las monedas que menos se despreció en agosto según el BCR son los anuncios que en este caso se presentó en una entrevista en RPP además también Marta Moyano dice lo siguiente plantearé a mi bancada no dar la confianza a Guido Bellido es el pensamiento la apreciación de Marta Moyano y Rosa María Palacios en RTB habló acerca de la crisis de la cancillería y que además esto podría terminar con la vacancia de Castillo manifestó su opinión al respecto en razón a esta situación de la crisis de la cancillería y también habló acerca de la vacancia de Castillo además también RTB presentó lo siguiente que el gobierno no cree en las encuestas pero porque a qué se debe bueno han hablado en RTB en razón a estas situaciones de la política en nuestro país Guido Bellido que dijo Guido Bellido en una entrevista en RPP dijo lo siguiente si así es la luna de miel no me imagino cómo será el gobierno durante estos cinco años esperemos son las expresiones de Guido Bellido y por último terminamos con esta noticia pues Guido Bellido dice lo siguiente que cada día más me sacan acusaciones bueno son las situaciones que están pasando en la política de nuestro país ustedes que opinan al respecto entonces vamos a dar pase en este caso a la segunda parte del programa terminamos las noticias del día de ayer y del día de hoy y pasamos a la segunda parte del programa que es la participación en el live vamos a habilitar la solicitud de invitación para que ustedes puedan opinar con respecto a las noticias del día de hoy y también las noticias del día de ayer y anteayer acentuamos bueno dejamos ahí en este caso y vamos a dar pase a la segunda parte del programa y dejamos también conocimiento a los que nos acompañan con respecto a este anuncio a este anuncio el día sábado 20 de agosto este viernes este viernes 20 de agosto es vamos a realizar en este caso tenemos un invitado donde en el cual va a hablar acerca de la vacunación y dice lo siguiente ¿no? para saporte COVID fin de la libertad ¿ustedes qué opinan? el día viernes tendremos un programa especial con respecto al tema de la vacunación bueno pasamos entonces a la segunda parte del programa y también dejamos en conocimiento que queda pendiente hablar acerca de la asamblea constituyente hemos reprogramado la fecha y le estaremos dando publicidad para que ustedes también puedan participar bueno vamos a la segunda parte del programa vamos a habilitar la solicitud de invitación y buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes terminamos y vamos a dar pase a la segunda parte del programa vamos a habilitar la solicitud de invitación y a escuchar sus opiniones al respecto buenas noches buenas noches y vamos a leer cuáles han sido sus comentarios en razón a las noticias del día de ayer y las noticias del día de hoy ¿qué opinan ustedes al respecto? estamos dejando aquí en primera pantalla las situaciones que se han dado a ver si se animan a enviar la solicitud de invitación ¿qué dice Karen? Karen dice ¿es cierto que el hijo de Federico es periodista? buena pregunta hasta donde tenemos en conocimiento y entendemos consideramos que sí consideramos que sí no hemos hecho una investigación o las informaciones pero sería bueno ahí googlearlo y si alguien sabe la respuesta nos podría apoyar al respecto bueno Gregorio buenas noches si estás ahí el pueblo peruano está con el presidente del Perú y juntos lograremos una nueva constitución es la opinión de Gregorio buenas noches si estás ahí Gregorio pensador muy buenas noches buenas noches Karen sí pero me pareció algo del bono sí no me apareció algo del bono ¿cómo va? sí el bono es lo que dice en 350 hay que estar atentos averiguar un tema con respecto a las redes sociales hasta ahorita tenemos la información que va a ser a las personas que ganen en este caso menos de 3.500 pues se le va a asignar así hemos entendido de manera personal en este caso el monto de 350 soles es lo que hemos podido entender y a los que también puedan olvidar nuestras opiniones con respecto al bono encantadísimo de escucharlo ¿cómo van a ser de menos de 3.000 no se pase? bueno seguro son las consideraciones estaremos atentos porque la próxima semana se va a aprobar ahí seguro veremos en este caso los requisitos ya plasmado en la documentación nos pueden enviar en este caso sus comentarios congresista de Perú Libre dijo que pensar así es absurdo es lo que dice pensador sin duda un político con escuela recuerden su ideario dijo ni de portero si claro hasta ahorita no está siendo portero bueno como lo quieran decir los medios de comunicación han brindado esa información pero si nos gustas podrías enviar soledad para poder escuchar tu opinión y si quisieras saber nuestra opinión encantadísima de poder hacerlo pero consideramos que el seguimiento que están haciendo los medios de información y este espacio y los diversos espacios de las redes sociales pues nos permiten tener una consideración en razón a a Vladimir Cerrón pero bueno es el líder principal de Perú Libre y él lo ha manifestado en este caso en la entrevista de que tuvo en Canal N pues si gustas podemos conversar al respecto ¿qué dice Karen? mejor dirían menos de mil a los que ganan menos de setecientos sí, bueno es una opinión Karen y bueno te invitamos tal vez a enviar en este caso tu mensaje a algún twitter del gobierno para que en cierta medida también puedan evaluar tu opinión mi prima ok ok buenas noches chaufa indignación con el bono trescientos cincuenta Keiko ofrecía así con respecto a lo de Keiko ofrecía el bono de diez mil hasta donde hemos entendido era respecto al bono de las personas que habían pasado problemas de situaciones en razón al tema del COVID hasta ahí donde tenemos el alcance en razón al bono pero bueno son las situaciones que se han presentado además ¿qué más dice? vamos a terminar leyendo los comentarios dice Perú ha saltado ya tenemos la primera solicitud de invitación ¿qué opina al respecto? ya vamos a terminar Perú ha saltado por la mentira por la mafia y la derecha sucia de siempre es la opinión de Tony Karen yo también estoy indignada Karen podemos escucharte en este caso tu opinión huelga por el bono de diez K ¿cómo va a ser menos de tres mil? bueno están hablando con respecto al tema de bono ¿cuándo empezará el bueno? vamos a ver dice los que ganen tres mil y bueno llegan a dos mil si quieren hablar con respecto al bono estamos en un espacio ¿qué será? de Willax quiero que siga Willax Karen sí el deseo de muchas personas en razón al proceso de información todos menos zurdo ni derecha es lo que justamente aquí están hablando Ángel y bueno creo que ya vamos a terminar con los comentarios a ver los terrucos los tercí están buscando todos los medios todas las informaciones necesarias para que puedan ser demostrados pero bueno si tienes una opinión al respecto encantado de escucharte a mis compañeritas los decían los ok ahí está y por último aquí se están saludando agua destilada es lo que justamente son las expresiones la próxima bueno Karen no hemos tratado de fomentar esta situación son las expresiones de las noticias tenemos nuestra opinión personal también igual y prepárense para el día viernes a los que desean vamos a tener un programa especial por respecto al tema de las vacunas están aburridas las noticias trataremos sin sombra de hacerlo noticias que puedan cubrir tus expectativas este es un canal de renombre quiero saber si Karen ok eso no así se me demuestra que las fuerzas armadas tienen fuerza vamos a leer las últimas que más dicen tenemos otra solicitud más de invitación por ahora vamos a terminar la dictadura bueno terminamos ya no es periodista ah Luciano Gillo no es periodista según la información de Luciano Gillo nos manifiesta que en este caso el hijo de Fererico lo que manifiesta según Luciano no es periodista seguro ahí nos mencionará el bono es para todos si de 350 13 millones es las estimaciones estaremos atentos estaremos atentos es un portero BID si bueno son terminologías que se utilizan pues no y bueno cada uno hay que respetar su opinión si los medios de comunicación lo han dicho en este caso iniciado por Pedro Castillo donde él mismo lo mencionó pero bueno cada uno tiene su opinión de manera personal y lo que hacemos en este espacio no utilizamos palabras políticas de marketing de juegos hablamos con respeto hablamos de manera asertiva con las palabras exactas pero eso es lo que he escuchado en algunos en vivos lo que venden las estrategias de los medios de comunicación vender 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 con algunas palabras que acentúan así son las expresiones que utilizan los políticos bueno es una opinión hasta ahora pero no estamos mucho para poder escucharme por ahora sino para poder escuchar a cada uno de ustedes Edith buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿qué tal tu día Edith? Hola ¿qué tal? bien ¿tú qué tal? Sí aquí también generando el espacio en el en vivo Edith ¿es la primera vez que te conectas al en vivo? Sí la primera vez Ok Edith entonces te damos una bienvenida pública al espacio de Time TV un espacio donde hablamos acerca de las noticias del día de ayer y las noticias del día de hoy Edith te explicamos la dinámica espero que nos puedas apoyar tienes un espacio de dos minutos y aquí ponemos el título de lo que tú quieras hablar en ese espacio de dos minutos vamos a estar atentos y vamos en este caso a registrar tus opiniones que nosotros podamos entender y de ahí vamos a dar pase al leer si hay algunas preguntas en la sala del chat ¿te parece Edith si nos puedes apoyar en esta dinámica? Ya perfecto Ok Edith ¿de qué quisieras hablar con respecto a la política del día de ayer y hoy? ¿Sobre quién es el presidente? Ah ¿quieres hablar sobre quién es el presidente? Razón a lo que está diciendo nuestro nuestro amigo Edith y pues bueno va a hablar sobre quién es el presidente para Edith si es que estemos atentos y vamos a tener un espacio de dos minutos discúlpenme que no vamos a leer todavía aún sus preguntas invitamos a estar atentos a Edith que va a hablar acerca sobre quién es el presidente cuando Edith termina los dos minutos inmediatamente nos dirigiremos a la sala del chat para ver si hay algunas preguntas y bueno si gusten ustedes pueden estar conversando en razón al tema de su interés Edith estamos atentos sobre quién es el presidente el espacio es tuyo Edith Edith él es quien gobierna él es quien pone los ministros él es quien mueve a todos los congresistas y lastimosamente este Castillo es un payaso es un títere yo honestamente no voté por Castillo pero yo confiaba de que él podía ser un buen gobierno a pesar de todas sus limitaciones que tenga yo no lo juzgo por eso pero yo por lo menos esperaba que sea una persona que pueda gestionar algo y yo esperaba con muchas ansias su discurso su gabinete de verdad y yo no puedo creer de que en la izquierda no haya gente capaz capacitada eso un poco que me que me deja descuadrado o sea yo digo de Perú libre se junta con puro delincuente yo acá no hablo de derecha ni izquierda o sea a mí para la derecha los que son delincuentes son delincuentes me da igual yo no soy ni derecha ni izquierda ni centro ni como quieran llamarlo pero de verdad que Castillo es una decepción total te lo digo así y quién está detrás acá cerró mira yo si fuese Castillo lo que yo haría es pegarme a los caviares porque cerró no va para ningún lado por lo menos los caviares piensan algo no me caen ni nada pero tienen otra noción para el Perú ahorita de verdad los precios suben no hay trabajo de nada lo primero que hablan son bonos la gente no quiere bonos la gente quiere trabajo eso es más sostenible que un bono te dan 350 soles para mañana se lo gastan un fin de semana y el resto de meses que no vas a estar dando bonos la gente quiere empleo quiere inversión quiere que el Perú tenga un camino donde seguir un sendero pero ahorita no tenemos nada y lastimosamente porque no tenemos presidente el presidente Cerrón y Cerrón está pensando en hacer la constituyente y en otra cosa básicamente eso es lo que quería creo que ya llegué exacto al tiempo Erick muy amable por apoyarnos sí muy amable por apoyarnos con el tiempo mientras que no haya solicitud de invitación puedes tener otro espacio más pero vamos para generar un espacio interactivo Erick vamos a ver si hay alguna pregunta de acuerdo Erick gracias por apoyarnos gracias gracias Erick bueno esta ha sido la aprobación de Erick y hemos entendido lo siguiente a ver Erick a los que nos están acompañando ahorita vamos a leer algunas preguntas en razón a lo que dijo Erick Erick dijo lo siguiente sobre quién es el presidente pues hemos entendido esto después de la entrevista de Cerrón en Canal N me queda en claro que él es el presidente que Cerrón es el presidente Erick Erick en este caso manifiesta no soy de la derecha no soy de la izquierda y no soy del centro y pues también hemos entendido no a los caviares la gente no quiere bono pues se puede gastar en un fin de semana y por último la gente lo que quiere es trabajo Erick ¿estás de acuerdo con lo que hemos entendido para poder ver si hay algunas preguntas? lo único del no a los caviares más bien yo quiero que Castillo se pegue a los caviares ah como que Castillo se apegue a los caviares siga su línea de los caviares no la cerrón ah que Castillo siga sus líneas de los caviares a ver vamos a ver si hay unas preguntas que prácticamente seguí lo que le dice Pedro Fran Pedro Fran que es lo más sensato que hay en este gobierno no me gusta pero es lo más sensato es lo más sensato ok esas son las opiniones en este caso de Erick ahora sí vamos a leer si hay algunas preguntas al respecto a ver vamos a ver vamos a ver Erick si nos ayudas a revisar también si hay alguna pregunta Erick Erick habló lo que ustedes observan aquí en la pantalla a ver es cierto eso de Bustamante presidirá el comité de ciencias sí sí es lo que está lo puedes verificar en el perfil de Josie Chat aquí directo al grano otro que busca pruebas acabas de hablar de izquierda Erick bueno dice Washington olvídate de derechas y de izquierdas Juani es lo que dice jaja que habla esa o bueno es tu opinión si decías puedes enviar tu solicitud de invitación no solo de pan vive el hombre también hay claro yuca camote papa y estar tranquilos y castillo alguna opinión con respecto a esto Erick Juani dice lo siguiente no solo del pan bueno vive el hombre sino creo que estaban hablando entre ellos el gobierno hay alguna pregunta para Erick por favor el gobierno ya está dando carta verde a las empresas privadas eso que criticaban bueno a ver qué más dice ah listo Erick buena pregunta gracias Chaufa muy amable por este espacio interactivo Erick Chaufa te pregunta ¿a qué llama caviar? uy qué buena pregunta mira la voy a responder mirando a una persona para mí una caviar es seguir basando una persona que supuestamente dice luchar por el pueblo que le interesa el pueblo pero ella se da los grandes lujos del capitalismo ahora está con puras leyes en favor de los sindicatos pero cuando votaron a sus amigos de la república fue al sindicato de la república nunca fue ¿por qué? ya sabemos todos saben por qué todos saben quién era su enamorado de Sigrid ya esas personas son caviares Pedro Frank es un caviar o sea para mí también Pedro Frank es un caviar pero dentro de todo es lo más sensato Pedro Frank nunca ha trabajado en el sector privado solamente ha trabajado para ONGs nada más es lo único que ha hecho toda su vida pero dentro de todo para mí es lo más sensato unas personas caviares la persona que dice luchar por el pueblo sacrificarse por el pueblo pero sin embargo sus intereses son otros son personales enriquecerse ellos mismos ok Eddy ha sido la participación de Eddy si gusta nos puedes enviar otra solicitud Eddy vamos a atender las siguientes solicitudes ahí si gusta nos puedes acompañar Eddy muy amable gracias ha sido la participación de Eddy tenemos la siguiente solicitud de invitación vamos a aceptar estamos en un espacio donde podamos opinar con respecto a las noticias del día de ayer y el día de hoy buenas noches Luciano ¿qué tal tu fin de semana? ¿cómo te encuentras? hola ¿cómo estás amigo? ¿qué tal? buenas noches bien todo bien gracias espero que tú también estés bien ok gracias Luciano Luciano con respecto a las noticias del día de ayer y el día de hoy ¿de qué quieres hablar? quería comentar algo rápido nomás del bono ah del bono del bono muy bien Luciano nos quiere hablar con respecto al bono bueno Luciano ya conoces la dinámica tienes un espacio de dos minutos vamos a estar atentos si hay alguna pregunta todavía no vamos a leerlo hasta que terminen los dos minutos si gustan pueden ustedes hablar en el chat Luciano muy bien dos minutos ya gracias solamente dos cositas rápidas nomás bueno para que no quede en duda Salazar bueno es este filósofo el hijo el padre también es filósofo los dos trabajan de periodistas y el joven que dijo hace un rato que Pedro Franca no había trabajado en empresas privadas o algo así bueno Pedro Franca es profesor de la Universidad Católica y del Centro de Maestría de la Católica bueno en el caso del bono en el caso del bono bueno con el premier ha dicho que se va a dar un bono de 350 a todas aquellas personas que ganen menos de 3500 soles y cuál es la idea en este bono que se le dé a todos ellos han hecho una estadística aproximada de 13 millones de ciudadanos y al entrevistarse le han preguntado si este bono por ejemplo en una familia una persona va a recibir y no digamos el cónyuge él ha dicho no en este caso si el papá y el esposo y la mujer tiene menos de 3500 cada uno va a recibir por lo tanto bueno sumaría por los 700 que en principio iban a dar pero al dar 350 lo que se plantea es dar a toda la a abarcar toda la población con el propósito cubran los gastos básicos de la canasta por el momento hasta que como plantea el ministro Franque se lleve a vacunar a la población y se reactive la economía y se produzca un poco más sobre todo la preocupación de Franque es que se reactive el empleo que por el momento nos deja a todos imposibilitados de reactivarnos económicamente no podemos de repente salir a poner alguna actividad o reintegrados a alguna empresa o algo eso es básicamente todo gracias luciano hemos podido entonces entender con respecto a lo que nos ha querido expresar luciano en razón al tema del bono pues dice se va a dar el bono de 350 soles a toda persona que gane menos de 3500 y el estimado es de 13 millones el propósito es que cubra los gastos básicos de la canasta familiar pues no y por último en este caso la preocupación del ministro pedro franquer es que se active el comercio esos son en este caso las opiniones de luciano y lo que hemos podido entender inmediatamente nos vamos entonces a ver a la sala del chat si hay algunas preguntas a ver si nos acompañas luciano por favor a ver luciano si nos puedes acompañar si hay alguna pregunta ok ok a ver mientras tanto voy leyendo ahí que quieres que se apegue a sigrid calaba bueno aquello que hice pero es un pecado gozar de lo que consiguen a través de su esfuerzo que tendrá que hacer al igual de sara israel bueno vamos a estar leyendo caviar ok como me refiero al privado que es nunca no hay todavía estoy tratando de leer oscar oscar darkum a franken y oscar darkum son economistas de teoría y fueron mis profesores ah mira argumenta lo que dice de ti luciano franken y oscar darkum son economistas de teoría fueron mis profesores es lo que dice luciano si son a ver darkum si para luciano ya tenemos eric eric te pregunta y tenemos una pregunta específica gracias por apoyarnos con la dinámica para luciano que me diga una empresa privada donde trabaje franken luciano bueno yo no realmente no 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 tengo el currículum de franken y lo he revisado pero si sé que el profesor franken enseña universidad católica en el centro de maestría de la católica entonces él no vive de ongs si el amigo considera que un caviar es de ongs franken ha trabajado muchos años yo estudié allí soy del código 99 y en esa época ya franken estaba allí ya estaba trabajando en esa en esa en esa universidad entonces franken no vive de la limosna de las ongs franken trabaja es economista si trabaja en una empresa y desconozco en qué empresa puede trabajar bueno para tendría que que averiguar y para próxima le contestará el amigo ok bien luciano ok muchísimas gracias entonces si gustan nos puedes enviar nuevamente la solicitud y solamente para responder acá al al amigo este al amigo este pensador que dice en lugar del bono no sería mejor si luciano aló luciano si si me escuchas luciano ah ya creo si si de conexión luciano me escuchas si si ahora si me escuchas si solamente para contestar a pensador luciano en lugar de bono a ver si nos puedes enviar nuevamente la solicitud de invitación para darle pase a ángel luciano no disculpas no disculpas ok gracias muy buenas noches como estás aló ángel buenas noches si si te escucho buenas ángel como estás como te fue el fin de semana como te encuentras todo bien todo bien con trabajo entiendo ángel de qué quisieras hablar con respecto a las noticias del día de ayer y hoy bueno hay muchas cosas que han pasado pero principalmente por la noticia que muestras que no estaba enterado debe ser reciente solamente lo de Bustamante liderando la sesión de la comisión de ciencia y tecnología sobre el congresista mira sí sí para que gracias a los mensajes que nos mandan en el interno nos sugieren nos sugieren si hay alguno que nos quiere recomendar que visitemos algún perfil de periodistas activistas en tiktok encantadísimo de poder atender a su mensaje pues gracias a ello hemos podido en este caso es una politóloga jossi chat en el caso ha presentado su informe en razón a lo que lo que estás mencionando bien entonces vas a hablar sobre el congresista sobre el congresista bustamante no sobre el congresista busta bustamante pues no de ciencia comisión no comisión comisión de ciencia y tecnología del congreso ciencia y tecnología te dejamos en conocimiento porque no lo hemos desarrollado si sabes con respecto al congresista bustamante verdad ángel sí sí sé quién es sí sé quién es ah ok perfecto entonces te dejamos el tiempo ángel va a brindar su opinión en razón al congresista bustamante que ocupó en este caso liderando la comisión de ciencia y tecnología tiene un espacio de dos minutos por ahora no vamos a leer sus preguntas en el chat que terminando vamos a estar atentos bien ángel estamos atentos va a hablar sobre el congresista bustamante y comisión de ciencia y tecnología el espacio es tuyo ángel sí no solamente hacer recordar que me parece muy irónico ¿no? como las personas este hace poco renunció este Béjar en la cancillería por un comentario que hizo hace años que no voy a decir si es que estuvo bien o mal definitivamente fue un comentario tonto fuera de lugar pero obviamente fue hace años también pero yo creo que debería medirse de la misma manera tanto el ejecutivo como en el congreso las personas que colocan como van a colocar a Bustamante liderando la comisión de ciencia y tecnología Bustamante el que dijo que la vacuna nos sirve la vacuna china nos sirve que por su culpa hay como dos millones de personas que en el Perú que no se quieren vacunar con esa vacuna o sea y no solamente no solamente en la comisión de ciencia y tecnología en la comisión del congreso de defensa del consumidor creo o sí en la defensa del consumo está liderando José Luna que también es una persona sentenciada investigada que tiene creo prisión domiciliaria bueno todos conocen a Pepe Luna de la Telesub sus fachadas todo el problema toda la sentencia que ha tenido a lo que yo me voy es que se tiene que ver lo malo de todos yo solamente veo en los medios de comunicación en todo 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 para el ejecutivo y nada del congreso así como renunció Bejar deberían también analizarse mucho las comisiones que se han dado en el congreso porque el congreso es otro poder que es elegido por el pueblo también también nos representan al estado peruano así como los ministerios así como el ejecutivo también también lo hace el congreso así que se tiene que se tiene que se tiene que hablar sobre eso también bueno obviamente los medios de comunicación no hablan casi nada de eso no he escuchado nada sobre la comisión liderada por Luna creo que la de fiscalización también está sí un momento más ok y y eso no y otra cosa porque también haciendo paréntesis de lo de Bejar en realidad lo que dijo sobre la CIA algo también quería comentar no no es que sea defender lo que dijo Bejar de hecho es que ya está fuera ya no tiene nada de razón hablar de pelearse por ello en lo personal fue lo mejor tal vez para que no sigan haciendo esa ese carga montón sobre Castillo pero hay un problema también con el con el problema de que es mundial bueno mejor en la siguiente puedo hablar sobre el problema de Afganistán que hay ahora con los terroristas si te agradecería muchísimo para que a los que nos acompañan en el en vivo podamos seguirte y aprovechar en este caso tu opinión al máximo en este caso Ángel habló respecto al congresista Bustamante y en este caso liderando la comisión de ciencia y él expresó en razón al se podría decir a las valga la redundancia las expresiones que tuvo el congresista Bustamante en razón al tema de las vacunas pues hemos tomado las siguientes ideas se debería medir de la misma medida valga la redundancia al congreso con el ejecutivo se tiene que ver todo lo malo del congreso y también del ejecutivo son las expresiones que hemos podido captar en este caso de Ángel Ángel a ver si nos acompaña si hay alguna pregunta en razón a lo manifestado a ver si hay alguna pregunta Ángel mientras tanto vamos a dar lectura a ver si hay por ahí estás bueno a quién estarán diciendo bueno ok parece a ver si hay alguna pregunta Ángel con respecto a lo manifestado para dar pase a la siguiente solicitud a ver parece que no parece que están conversando entre ellos parece que están interactuando entre los mismos del chat ok 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 se pasó están mezclando a qué se refieren por eso no hay que mezclar tratamos de poder direccionar lo que queremos expresar si alguien está tal vez mezclando confundiendo no hay preguntas creo que sí a ver no no hay preguntas cómo deberían revisar los recortes creo que no hay no hay preguntas a Ángel Ángel a ver si nos envía nuevamente la solicitud de invitación gracias por tu opinión Ángel ha sido la participación de nuestro amigo Ángel Ángel y bueno si ustedes gusten pueden seguir conversando en la sala del chat que hace unos momentos Ángel habló acerca del congresista Bustamante que está liderando ahora la Comisión de Ciencia y Tecnología Anaís ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches Tain TV buenas noches Anaís ¿cómo te fue este fin de semana? qué alegría escucharte bien gracias estaba justo sí atenta a todos los acontecimientos sobre mi país ¿no es cierto? y preocupada Anaís ¿de qué quisieras opinar con respecto a las noticias del día de ayer y hoy? no estaba escuchando sobre los bonos tanto énfasis en que bonos sí quisieras hablar de los bonos Anaís o algún título en específico sí sobre los bonos porque acá le ponen mucho énfasis de que nos va a servir a los peruanos pero no se preocupan están atacando lo como decir están poniéndole un parche a algo que es una problemática de economía ¿no es cierto? y creo que es como a corto plazo está bien pero y no están haciendo nada Anaís entonces vamos a estar atentos el día de hoy tenemos la participación de nuestra amiga Anaís que nos acompaña en diversos en vivos en el cual estamos muy agradecidos porque brinda en este caso sus opiniones el día de hoy le llamó la atención hablar también de los bonos y ella va a manifestar su opinión sobre los bonos vamos a estar atentos un espacio de dos minutos y si hay alguna pregunta pues encantadísimo de poder leerlo y también Anaís responder a los que desean pueden enviar la solicitud de invitación para que puedan estar en la lista de seguimiento de solicitud bien Anaís el espacio es tuyo estamos atentos ah claro no le quería decir porque hay muchos que acá creen que dándole bonos y de 350 soles que es una miseria a cada uno o espero que sea cada uno de los peruanos porque la gran mayoría la está pasando mal económicamente y más aún los que son más vulnerables o los que trabajan el día a día ahora que no tienen aparte ni trabajo y muchas cosas es que ellos están como digo están poniéndole un parche a la situación la situación es profunda y es económica y no se están preocupando en el verdadero problema que es reactivar la economía tanto interna como externa y eso me preocupa porque a largo plazo van a estar subsidiando más y más y más y eso solo crea déficit fiscal que el estado va a empezar a gastar más de lo que seguramente va a recaudar y eso es peor porque después más adelante ya no va a haber ni siquiera para no va a haber ni siquiera para no sé para la salud para la educación para financiar la salud ni la educación y eso es lo que me preocupa y creo que nadie bueno yo pienso que sí la gran mayoría que sale a marchar a protestar se preocupan pero la gran mayoría piensa que lo que está haciendo Castillo está bien al subsidiar ¿no es cierto? y de verdad eso sí me preocupa eso nomás te quería decir este está en ti gracias entonces Anaís sí esperemos que Castillo de verdad ataque el problema de fondo no ponga parches porque ya todos los países de Latinoamérica que han puesto parches como el control de precios y todo eso ya han fracasado y creo que de eso hay que aprender de los errores de los demás países gracias bien gracias Anaís tú nos apoyas muchísimo con la dinámica en eso estamos muy agradecidos Anaís con el tiempo a los que desean pueden enviar nuevamente la solicitud de invitación es por el espacio en este caso que nos damos en razón al tiempo bien Anaís Anaís nos habló en razón sobre los bonos y pues hemos captado las siguientes ideas nos están preocupando por la verdadera economía interna y esperamos que Castillo ataque los problemas de fondo y no pues siga dando los parches pues no esas son las expresiones de Anaís Anaís vamos a ver si hay algunas preguntas nos puedes acompañar en la sala del chat por favor Anaís a ver si hay una pregunta pueden poner Anaís pueden poner ahí la pregunta para Anaís o si no vamos a dar pase a la siguiente solicitud a ver de qué ustedes han estado hablando yo le dije que hablé muy poco y eso es preocupante no estoy un poquito mal de la garganta Anaís yo le quiero hacer una pregunta Anaís buenas noches buenas noches buenas noches nos esperas un momentito por favor Chaufa para poder interactuar con los que nos acompañan nos podrías apoyar por favor Chaufa claro por supuesto ok listo Chaufa muy amable si deseas una conversión con Anaís ahí nos vamos a coordinar Chaufita gracias Anaís te dice Luciano Anaís quiere que no gaste el estado sino el pueblo Anaís Luciano te dice Anaís quiere que no gaste el estado sino el pueblo yo en ningún momento dije que no están que están mal los bonos no lo dije yo solamente dije es que es un parche que al fin y al cabo no está atacando el problema y creo que los peruanos tenemos que exigir que vaya de fondo que se ocupe un poquito más en la economía que es el verdadero problema del Perú y no en tanto atacar o combatir con el Congreso o quién como decir quién la tiene más Anaís Juani Juani buenas noches Juani dice lo siguiente Anaís ¿qué opinas de la subida del PAN? y bueno eso es lo que se esperaba ¿no es cierto? la suba la suba de todo porque como te dije no están atacando el tema de fondo que es la economía y cómo reactivarla o cómo incentivar la inversión para que un poquito genere estabilidad pero bueno eso depende de Castillo yo siempre lo voy a decir todo depende del presidente aunque la gran mayoría dice que el presidente debería estar pintado no sé pero para mí es el único que va a dar certezas y estabilidad en materia económica ok bien Anaís muy bien ha sido por ahora la participación de leer las preguntas de la sala del chat ahora vamos a continuar con la intervención de Chaufa Chaufa ¿querías conversar entonces con Anaís o quieres darte un espacio de dos minutos para que brindes tu opinión? no, no bueno aprovechando que ya estoy acá bueno quería hacerle una pregunta como si estuviese en el chat pero con voz ah ok entonces quieres generar Chaufa quieres generar un espacio de conversación con Anaís bueno si se puede decir solo quiero hacerle una pregunta si bueno si nos ponemos a conversar entonces Chaufa le explicamos quieres hacerlo una pregunta y que ella responda Preguntas y respuestas nada más entonces Chaufa vamos a hacer esto para poder entender a los que estamos aquí en el en vivo le sugiero esto Chaufa tú vas a tener un espacio de dos minutos donde tú lo moderas se termina en el espacio de los dos minutos Chaufa le vamos a dar pase a Anaís ¿te parece? si Anaís respondió no tú le preguntas pero tú lo moderas yo te paso la voz y te digo Chaufa ya terminó el tiempo ahora le voy a dar a Anaís y Anaís modera los dos minutos y voy a tratar más que todo de que haya una comunicación que podamos entendernos entre todos bien Chaufa tienes un espacio de dos minutos para que converses con Anaís ya bueno de hecho primero sobre el tema de los bonos o sea yo entiendo que claro Anaís tiene una visión un poco distinta de cómo ella considera que se debe manejar una economía pero bueno el bono en realidad es un subsidio que busca atacar el flujo efectivo que ahorita hay gente que no recibe por desempleo por equis motivos y que bueno en realidad busca paliar temporalmente hasta que la economía se reactiva al 100% o sea bueno particularmente me llamó un poco la atención que comentes Anaís que el gobierno no haga nada porque bueno ya habíamos hablado previamente creo que en una semana y por ejemplo bueno para quien no lo sepa y le interese por ejemplo el sábado el ministerio de economía publicó las reglas las reglas las reglas fiscales macroeconómicas del Perú que bueno que es un documento que no se aplicaba o no se publicaba desde el 2020 por el tema de la pandemia pero que significa que básicamente el gobierno dice ya voy a establecer mi déficit fiscal voy a establecer cuál es mi deuda mi deuda máxima y le voy a poner límites a todos a todos los indicadores que por ejemplo Anaís comenta por ejemplo cuál va a ser mi gasto cuál va a ser cuál va a ser cuál va a ser el límite el límite de gasto en realidad a nivel presupuestal etcétera que bueno por la pandemia no se aplicaba porque como estábamos en una situación de emergencia el Estado se daba carta libre de gastar lo que necesitaba y bueno y sobre por ejemplo alguien hizo una pregunta sobre el tema del PAN bueno en realidad creo que ya mucha ya es muy conocido aquí nadie justifica Castillo ni nada evidentemente Castillo el gobierno el gobierno en realidad tiene un tipo de incidencia pero es es prácticamente minúscula respecto al escenario global el escenario global todo el precio de los commodities han aumentado por ejemplo el precio del trigo y la soya están han aumentado un 80% así como el tema de los fletes y eso evidentemente ha encarecido los productos pero no solamente solo los cierro solamente a nivel nacional sino a nivel mundial es un tema mundial global y por ejemplo porque ha subido el pollo porque el pollo se alimenta el pollo se alimenta de maíz y todo y todo esto encarecido y evidentemente genera un costo mayor para la gente que vende pollo y por ejemplo yo les recomiendo una fuente directa que es la mejor fuente que podemos tener el BCRP ha publicado ha publicado esta información explicando cada detalle de la subida de los precios y la inflación y para que entiendan que esto tiene una coyuntura y el BCRP te lo explica y si tienen Twitter entre y hay un hilo de esto y el BCRP te lo va a decir pero no asumamos cosas que tal vez quizás por desconocimiento no sabemos o las alarmemos diciendo que es culpa de tal o de tal cuando realmente hay un escenario mucho más grande que el país y bueno quería decir esa parte ok Chau entonces para poder ordenarnos he entendido que has presentado tus argumentos con respecto a lo que has expresado pero mencionaste que le ibas a hacer una pregunta a Naís o le damos el paso de tres minutos a Naís para que también exprese su idea en razón yo le voy a hacer la pregunta ¿por qué consideras que el Estado no está haciendo nada en función a lo que yo te he comentado porque no te estoy inventando inclusive puedes ir al peruano puedes ir a googlear está en el Ministerio de Economía ¿por qué consideras que el Estado o el gobierno no está haciendo nada para reactivar la economía cuando por ejemplo tenemos una de las tasas de recuperación económica más altas de Latinoamérica si no es la segunda es la primera ¿por qué consideras que no se está haciendo nada? o sea ¿a qué responde tu opinión para tenerla más clara? entonces le voy a copiar ¿por qué consideras que el Estado no está haciendo nada? ¿no? en razón a que tal cual ¿no? listo ok si hay entonces para poder ordenarnos a los que nos acompañan en el en vivo hace un momento Chaufa se tomó un espacio de conversación si ustedes desean conversar pueden solicitarlo y no hay ni un percance pero ahorita estamos atentos en la conversación de Chaufa y Anaís para así ordenarnos y hacer más relativamente discúlpeme si no es la palabra adecuada pero más productivo y provechoso lo que ellos están hablando están hablando acerca sobre el bono Chaufa ha manifestado en razón a las situaciones que está pasando en nuestro país de las subidas del precio citó también al tema del BCR en el cual ahorita vamos a buscar para verificar los Twitter y ahora le acaba de hacer una pregunta a nuestra amiga Anaís ¿por qué consideras que el Estado no está haciendo nada en razón a la expresión que Anaís tuvo acerca del tema de los bonos? Anaís también tienes un espacio de tres minutos de tres minutos tú lo modernas también Anaís bien Anaís gracias gracias no le quería responder lo que dijo que hay factores externos que los países están en devaluación como el Perú y eso es mentira pues el país que más devaluó es Perú conjunto con México y no puede decir que todos los países están decayendo igual Perú justamente por las políticas de izquierda que está proponiendo Castillo y bueno pues si no quiere verlo yo tampoco puedo hacer nada uno a veces se deja llevar por lo que dice una cosa o por lo que dice el BCR o por lo que dice no sé economistas de ahí de izquierda o de derecha pero de todas maneras la realidad a veces supera la ficción pues la realidad en el Perú es que el Perú está cayendo está devaluándose al 42% y eso es muy grave para un país económicamente estable y si eso no lo quiere admitir bueno ¿qué voy a hacer? yo no lo o sea ya el tiempo y como dije el tiempo a veces injustamente yo por mi país porque yo amo mi país en todo me está dando la razón pero yo siempre me dejo me baso en lo que en cómo se maneja el mercado ¿no es cierto? por más que tenga buenas intenciones Castillo o buenas intenciones quien sea las políticas económicas que él me dijo que está está ajustando prácticamente o sea está viendo los gastos el gasto público económico y todo eso y el déficit fiscal y todo por más que haga todo eso si Castillo y el equipo no da certezas de una buena administración o un buen sistema económico lamentablemente vamos a sufrir déficit fiscal porque no va a haber ingreso no va a haber inversión y eso también va a crear pobreza porque yo pienso que más adelante va a empezar a subsidiar más y más y más como en todos los países socialistas de Latinoamérica y eso también es preocupante porque perdón porque y bueno por eso porque el tema de salud yo quería que inviertan más en tema de educación yo quería que inviertan más pero con todos estos gastos que seguramente más adelante va a tener el Estado en subsidiar porque ya que es ineficiente para recibir inversión o financiarse de otra manera y bueno pues la incertidumbre que a mí me me hace ver a futuro porque no hay otra cosa yo también no es que Dios sea pesimista yo soy realista yo lo he vivido y estoy viviendo tal cual todo el proceso que yo he pasado acá en la Argentina y se está dando tal cual es como si los presidentes se pusieran de acuerdo y quisieran implantar a veces me imagino que lo hacen a drede o a propósito y quieren que el peruano sea dependiente de los subsidios o del Estado ¿no es cierto? que te quite te rompa las piernas perdón un ratito que te rompa las piernas y al generar pobreza necesidad para así el Estado estar ahí como un salvador para darte subsidio y eso es lamentable lo que hacen por eso digo son una asociación criminal de Foro de Sao Paulo y los que pertenecen ahí que es el partido político de Cerrón y bueno solamente quieren eso crear pobreza miseria para que ellos después vengan con sus salvavidas que es el bono subsidio y estar como como Papá Noel nada más gracias bien Chaufa tienes un espacio de un minuto para poder cerrar la idea vamos a atender la siguiente hay dos solicitudes de invitación y también Anaís un minuto por favor Chaufa un minuto si bueno mira Time por ejemplo si tú tienes Twitter yo te invito a que ahorita bueno cuando entren las siguientes personas entres al BCRP ahí están todas las cifras están las explicaciones la moneda peruana a nivel Latinoamérica se ha despreciado en un 0.4% la chilena economía mucho más mucho más grande que la peruana en 4% está las cifras están ahí no solo la maneja el BCRP las manejan las manejan todas las entidades económicas de cada país de Latinoamérica Anaís la inflación inclusive o sea sigue siendo bueno claro ha subido un poco más de la expectativa que tenía el Banco Central pero está todavía dentro de las tasas más bajas y yo lo digo porque está o sea mucha gente trata social con esto político que sí tiene que ver o sea sí tiene que ver yo no lo estoy negando pero miren un poco más allá de sus narices y dése cuenta de que justamente el contexto global nos golpea porque justamente la reactivación ha sido mucho más rápida de lo que han creído y la cadena de producción no ha estado preparada para tal y así como las vacunas los países más grandes demandan más y las demandas la mayor demanda de tan poca oferta genera que justamente todo se encarezca por ahora pero bueno si solamente lo quieren asociar a Castillo o decir que los bonos los bonos disculpa los bonos por ejemplo los bonos el ministro ha dicho que tenemos espacio fiscal que ha sido estudiado y ya bueno o sea es para gente que lo necesita pero no puede decir que el bono sirve para alguien porque la gente es conformista y la gente y la gente quiere todo fácil porque creo que ese es muy egoísta y es desconocer la realidad de otras personas porque nadie sabe la realidad de otras e inclusive estás bueno me parece que estás siendo muy estás hablando de personas que tal vez están en una situación en la que tú no estás de una forma peyorativa y creo que eso no deberías hacerlo porque finalmente creo que el bono tiene un fin y no es el fin que la gente viva con ese bono creo que tal vez tendrías que entender un poco más que es pobreza que es pobreza extrema y todo lo demás ok Chaufa también tienes un espacio de dos minutos Anaís si gustan pueden enviar nuevamente la solicitud Chaufa encantadísimo Chaufa no habría ni un problema como hay solicitudes vamos a tener que atender Anaís también un espacio de dos minutos por favor gracias yo en ningún momento denosté ni menosprecié la pobreza yo en ningún momento dije que están mal los bonos yo simplemente dije que es un parche y es un parche eso ya está estudiado con los bonos y sale adelante porque los bonos precisamente son el impuesto que viene del sector privado o sea que no es que viene la plata de arriba o cae del cielo y está bien que les den pero eso es como a corto plazo después a largo plazo qué es lo que va a hacer el Estado del Presidente con su Ministro de Economía qué es lo que piensan hacer para reactivar la economía para justamente invertir un poquito más en educación y en salud que tanta falta nos hace capital humano ¿no es cierto? bueno y después yo les digo con experiencia yo cuando yo viví el socialismo en esta parte aquí todos decían que este país era de las maravillas y justamente pero los únicos que sacaban provecho era la gente inteligente la gente que salió un poquito de economía la gente que tal vez tenía una empresa un negocio lo que sea pero la gente que trabajaba el día a día creía todo lo que les decían desde arriba justamente para no crear incertidumbre el gobierno y el presidente del BCR tampoco quiere no te va a decir estamos jodidos bueno que se joda el país perdón por la palabra no te lo va a decir ellos quieren crear buenas expectativas ahora la realidad es otra la realidad es que ustedes si tú trabajas el día a día y tienes ahorros en soles por favor inviértelo en cualquier cosa pero no guardes en soles porque los soles se van a devaluar más y más siempre el que sale perdiendo y aquella persona que empieza a decirte no compres dólares no ahorres no te están metiendo miedo esa persona para mí es la peor persona del mundo porque la persona y son los que menos tienen los que salen perdiendo porque como dije hay hasta personas de izquierda que ganan y tienen la facilidad de comprar dólares y seguramente lo han comprado y todavía te meten en la idea de que no compres y estérate así no es así tienes que resguardarte porque siempre los que salen perdiendo son los más vulnerables gracias Time TV gracias Chaufa como hay muy amable muchísimas gracias si gustan nos pueden enviar la solicitud vamos a aceptar las siguientes solicitudes ha sido la participación de Chaufa y Anaís muy buenas noches si gustan nos pueden enviar nuevamente la solicitud gracias vamos a aceptar también las siguientes solicitudes de invitación porque están esperando y ya nos han recomendado que demos pase a la participación a varias personas que también quieran hablar acerca de la política del día de ayer y el día de hoy vamos a esperar que se conecte tal vez ha pasado hay una situación de conexión a ver vamos a esperar un ratito Eric por favor vamos a leer a ver ustedes han estado hablando conversando estamos esperando que se conecte el amigo disculpa disculpa y si no hemos alcanzado a tiempo en razón a la conexión ahora Washington vamos a aceptar la siguiente solicitud de Washington y a continuación sigue nuestro amigo Eric Eric ¿cómo estás? buenas noches gracias Eric ¿de qué quieres hablar? bien solamente quiero tocar unos puntos de los que dijo Chaufa de que ¿podrías titular por favor? para entenderlo Eric por favor las mentiras del BCR ah interesante las mentiras del BCR es lo que está manifestando nuestro amigo Eric agradecemos a todos por apoyarnos con la dinámica del en vivo y también agradecer también por la espera y la escucha que ustedes están tomando en el espacio por ahora no vamos a leer los comentarios en las preguntas en la sala del chat vamos a tener un espacio de dos minutos y si hay alguna pregunta o alguien quisiera hablar o comentar nos pueden enviar la solicitud de invitación nuestro amigo Eric va a hablar acerca de las mentiras del BCR tienes un espacio de dos minutos Eric ya perfecto mira de haber un panorama mundial crítico si hay un panorama mundial pero hay un efecto efecto castillo que eso es lo de castillo no quieren sumarlo entonces el BCR sale mostrando cuadros bueno muchos cuadros comparativos con el 2019 con el 2020 perdón todos sabemos que el 2020 ha sido un año malísimo así no crezcas nada te vas a comparar como el 2020 de hecho que vas a reportar un crecimiento ahora te comparas con LATAN Argentina quien gobierna zurdo Chile está en un proceso constituyente zurdo los capitales de Chile se han ido obviamente obviamente que su moneda va a estar devaluada el único país de Latinoamérica que ahorita está bien es Ecuador ¿por qué no se comparan con Ecuador? ¿por qué no dicen de que los bonos ecuatorianos cuando salió el presidente liberal subieron de 28 a 30% cuando salió castigo los bonos ecuatorianos ¿a cuántos cayeron? 30 40% entonces hay muchas mentiras ahí que nos quieren hacer creer pero acá acá en la economía pero hay un efecto de castigo ahora lejos de la presencia de castigo lo principal son los nombramientos la economía se mueve bastante base información base información entonces si castigo puso los ministros que puso obviamente que el inversionista se va a ir es una realidad ahora yo le digo si quieren reactivar la economía al 2023 si tú incluyes tía María y incluyes este conga hay 17 mil millones que se podrían invertir tú quita tía María y conga quedaríamos en 11 mil millones de dólares que la minería podría invertir ¿quién se opone en la minería? castillo ¿los empresarios confían en castillo? no de Anacocha de Anacocha que valía 2 mil millones de dólares lo han parado por la presencia de castigo han dicho que a diciembre recién van a evaluar entonces el culpable ahorita de que la economía está mal es castillo o sea no hay que ser ciego o sea por más números que presente el BCR no hay que ser ciego hay un efecto de castillo nada más eso nada más quería decir gracias por el tiempo entonces vamos a dar lectura a las opiniones que hemos entendido con respecto a las mentiras del BCR es lo que ha manifestado Eddy en unos momentos vamos a leer si hay algunas preguntas ahorita vamos a leer dice lo principal son los nombramientos de los ministros para garantizar una estabilidad económica y el culpable de la economía principalmente es el señor castillo ¿verdad lo que dices? exacto su presencia principalmente es es castillo son las manifestaciones que dice Eddy al respecto vamos a ver si hay algunas preguntas en respecto a Eddy nos vamos a ir a las últimas a ver sí, sí, sí justo a mí Wilmer en un momentito vamos a aceptar porque ahorita vamos a aceptar sí, porque nos están esperando y estamos en un espacio donde todos tienen que opinar al respecto ¿alguna pregunta a Eddy por favor? ¿alguna pregunta? ok pongan a gobernar dice lo bonos parece que no Eddy muchísimas gracias por tu participación muy amable a ver si nos envía nuevamente la solución gracias Eddy Eddy ha dicho en este caso su opinión al respecto y vamos también a aceptar la solicitud de Wilmer que ha estado también esperando Wilmer nos podrías enviar nuevamente la solicitud porque tal vez hay algunas fallas de conexión en el internet vamos a aceptar la siguiente solicitud Washington ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal Time TV? muy buenas noches ¿cómo te encuentras? muy bien te pediría que me des unos cuatro minutos por favor voy a tratar que me alcance tiempo ya ya por esta vez justamente vamos a aceptar los cuatro minutos si no comentarte esto para la próxima en el interno varios nos han escrito y como hay algunos que también quieren participar hemos llegado a un acuerdo también con el equipo de dos minutos pero como recién te estamos informando en un percance sí sí también nos comentaron con eso Washington que sí vamos a aceptar en este caso el espacio de los cuatro minutos y gracias por sugerir más bien si no hay solicitudes de invitación si puedes quedarte un poco más nos dijeron ok genial hermano primero aclarar que tu canal tu canal me parece buenísimo antes que corre el tiempo quiero agradecer este espacio que tú das este esfuerzo que tú haces que ya lo comentamos con los demás siempre hablamos del canal de Time TV que es uno infravalorado en mi opinión y ahora sí puedes empezar ok Washington Washington de qué quieres hablar muchísimas gracias por tus palabras Washington de qué querías hablar por favor quiero complementar algunos datos que hablaron Chaufa Anaís pero principalmente voy a hablar de la economía de Cerrón y Castillo ah ok la economía la economía de Cerrón la economía le podrías poner así en general la economía política nada más solamente esos dos pero voy a empezar hablando de economía porque es mi rama ok listo Washington nos viene acompañando en diferentes en vivos él es estudiante de economía y también otra carrera igual en el cual también valoramos en este caso su tiempo y la opinión que nos brinda y pues vamos a estar atentos porque va a hablar con respecto a la economía política nos disculpan que no vamos a leer preguntas él se va a tomar por esta vez un espacio de cuatro minutos recién conoce en este caso de hace tiempo que no se conecte y esperemos que también haya ido con muchos éxitos en sus diferentes actividades va a tener un espacio de cuatro minutos después de los cuatro minutos vamos a leer si hay alguna pregunta a Washington y si alguien quisiera conversar con él nos pasa la voz por el chat cuando vamos a estar leyendo nos pasa la voz por el chat o si no nos envían la solicitud de invitación diciéndonos queremos conversar o generar un espacio de debate con alguien bien Washington estamos atentos un espacio de dos minutos la economía política correcto ya primero el último señor que habló nos empieza a decir que efecto Castillo yo primero quiero aclarar mucho eso la economía acá no es no 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 es monocausal quiero que nada más esa idea se entienda la economía no es monocausal acá no hay una causa de la economía son muchos factores decir que Castillo es el problema el problema principal del Perú que nos jodió me parece recontra estúpido lo he escuchado de muchos queiquistas que dicen que si estuviéramos con Keiko nuestro dólar estaría nuestro sol estaría en 3.50 ese tipo de cambio primero voy a explicar a ver primero en la economía si hay un movimiento imaginemos que hay 10 millones de dólares circulando en el Perú y en el y en moneda de soles hay 36 millones para que se logre este tipo de cambio se hace la división de 10 millones con 36 esto nos da 3.6 por lo tanto voy a explicar unos factores unas causas de la devaluación del sol en primer lugar hay algo que hay una crisis mundial que muchos se habrán olvidado se llama coronavirus señores eso está afectando a todo el mundo si no me creen voy a hablarles con datos el Banco Central de Estados Unidos al inicio de este año nos dejó con un 3.4% de inflación y actualmente estamos con 5.4% eso afecta el dólar después ya no sé si se acordarán como mencionó Anaís que la especulación de los dólares esa noticia yo siempre digo los medios difunden mucho este problema por ejemplo nos dice cambien su moneda de sol a dólares ¿qué pasa cuando este cambio ocurre? la moneda del sol se devalúa por favor eso que se entienda y después lo último que se acordarán que salió una nueva moneda nuevas caritas ¿qué significa eso? maquinita aprendí la maquinita para sacar nuevas monedas para después quiero explicar también el alza de los precios por ejemplo si hablamos del aceite o de otros productos en sí todos sabemos que el petróleo es lo principal todo se mueve a base de petróleo y la crisis de coronavirus de acuerdo a la OPEP la Organización de Países Exportadores de Petróleo nos informa que el consumo de este se ha devaluado al menos en países como el nuestro que había cuarentena nos afectó demasiado después otro factor es la fuga de capitales señores acá si le doy la razón al anterior el efecto Castillo porque claramente el gabinete que puso el gabinete que puso que es obviamente mandó por Cerrón yo soy de Cusco yo conozco todas las inmundicias que tiene el señor veído sabemos ese hombre tiene una fama de borracho acá en la UNSA que estudió ingeniería eléctrica si no me equivoco era dirigente no trabajaba y su única experiencia laboral era en los censos que hay en los mil diez dos mil diecisiete esa es su única experiencia laboral ese tipo de gente eso es clara evidencia de que este es una un incentivo a voto de confianza espero que el congreso no caiga después la bolsa de valores de Lima que nos expresa la bolsa de valores de Lima que hay empresas como Alicor Credit Corp que gracias a toda esta fuga de capitales está bajando hay estadísticas ustedes pueden buscarlo ahí en internet estas estadísticas nos permiten saber cómo está cayendo el valor de sus empresas y al final lo que todos sabemos es que cada cosa que le pase al final el que más le golpea son las a los de abajo al consumidor final si yo compro en dólares algún producto te ven este cuchillo me cuesta me cuesta más al final yo te cobro más a ti porque el vendedor el consumidor final es el que le golpea más correcto ahí yo creo que alcancé los cuatro minutos muchísimas gracias Washington por tu participación y apoyarnos también en razón al tiempo nuestro amigo Washington nos habló en razón a la economía política y hemos podido tomar estas ideas pues no escuché a muchos queiquistas que si estuviéramos con Keiko el dólar estuviéramos valga la redundancia y una corrección en tres cincuenta el alce de los precios el petróleo en este caso es lo principal todo se mueve con ello y el consumo en este caso del petróleo se está devaluando el efecto Castillo si se podría dar en este caso en la elección de los ministros es lo que hemos podido entender y la bolsa de valores de Lima como Alicor y Credit Core en las estadísticas muestran que se está cayendo es lo que hemos podido entender en este caso Washington vamos a ver si hay algunas preguntas nos acompañas Washington ahora si vamos a estar atentos a las preguntas Washington por favor para poder dar paseo si no a Wilber a ver si puedes acompañarnos en el chat hay alguna pregunta disculpen si no he leído las conversaciones hemos estado atentos a ver si hay alguna pregunta aquí dice moderador con Keiko este Chaufa dice aquí lo siguiente con Keiko sin Keiko el dólar estaría cerca de los 4 soles nadie puede controlar el efecto externo ¿qué opinas Washington? el efecto externo en sí no solamente pienso que es eso sino yo pienso que los medios de comunicación por ejemplo Willax y los canales que apoyaron estaban en contra del candidato entre comillas comunista porque no es comunista ahuyentan a los empresarios les dicen este este plantea asamblea y los empresarios se alarman por lo tanto se van mueven sus monedas a dólares ok Washington muy amable gracias por tu participación si gusta nos puedes enviar la solicitud de invitación y acompañarnos aquí al en vivo es de martes a jueves a las 9 de la noche y a veces el sábado hay programa especial pero este viernes si tenemos un programa especial vamos a hablar acerca de la vacuna pasaporte COVID fin de la libertad ya hemos organizado nos han enviado materiales a los que desean hacer algún espacio en vivo un programa especial pues encantadísimo en este caso valga la redundancia de generar este momento y hablar temas de interés según a lo que ustedes puedan plantear gracias Washington muy amable que tengas un excelente un excelente día gracias ha sido la presentación de nuestro amigo saludos igual gracias Washington vamos entonces a aceptar la solicitud de invitación de nuestro amigo Yankee buenas noches Wilber ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? Washington ya me estaba solicitando ya porque ya sabe muy bien que hay que hablar con criterio ¿no? bueno mi tema básicamente pasa por dos factores fundamentales creo yo en general por las que la economía está así la primera es básicamente por factores externos que creo que coincidimos todos ¿me escuchas? Wilber sí Wilber quería preguntarte algo ¿es la primera vez que te conectas al en vivo? sí es la primera vez ah ok entonces te damos una bienvenida pública desde parte de Time TV muchísimas gracias por tu espacio por compartir en este caso también tu opinión y aquí valoramos tu tiempo y a todos los que también nos escuchan atentamente y te explicamos la dinámica en este caso nuestro amigo Wilber nuestro amigo Washington no conocía la dinámica hemos hecho algunas reestructuraciones pero tienes un espacio de dos minutos él nos había sugerido cuatro pero ahora ya conoce entonces para poder nosotros seguir todos la idea por ser primera vez me puedes dar dos y dos minutos para rematar cuatro minutos está bien dos minutos ya sí sí dos minutos de introducción y dos minutos para rematar perfecto Wilber entonces vas a tener un espacio de cuatro minutos y de qué quisieras hablar para poder nosotros seguir la idea mira este el primer el primero básicamente sobre la realidad económica ok sobre la realidad sobre la realidad sobre la realidad sobre la realidad económica y la segunda el segundo punto de los otros dos minutos sería la incapacidad de gestión o la falta de capacidad de gestión a la falta de capacidad no la falta de capacidad de gestión ok capacidad capacidad de gestión ok bien entonces el día de hoy Wilmer va a hablar acerca de la gestión de la realidad económica y después de eso la falta de capacidad de gestión invito a estar atentos al en vivo y pues bueno nosotros seguiremos en este caso apuntando las ideas que podamos entender terminando el espacio de cuatro minutos dejamos entender que es dos minutos y pues bueno también tenemos nuestro invitado especial que el día de hoy nos acompaña Yankee Wilmer a ver si te quedas después y lo puedas conocer a Yankee cuando va a tener el espacio también es un economista y se genera estos momentos donde podamos interactuar bien Wilmer estaremos atentos a un espacio de cuatro minutos ya la realidad económica básicamente es fundamental conocerla porque son para mí para mí personalmente son dos factores fundamentales yo porque hago lo que es investigación científica puedo saber básicamente cuantitativamente hablando al margen del BCR de la estadística si hemos bajado subido de inflación o etc de indicadores yo para mí personalmente en mi realidad en mi día a día es por dos cosas fundamentales dos factores la primera básicamente es sobre el grupo de la Confiet que se está cobrando con digamos con los peruanos sobre la inversión multimillonaria que ha hecho para apoyar a Keiko Fujimori porque al perder Keiko Fujimori ¿cómo van a recuperar su inversión ahora? obviamente aumentándonos básicamente porque recordemos que el grupo de la Confiet siempre ha apoyado a Keiko Fujimori entre otros ¿correcto? en este caso no a Castillo entonces como ha perdido Keiko Fujimori obviamente ahora ¿cómo van a hacer para recuperar su inversión? obviamente aumentar las cosas trabajar con lo medio de prensa que está pasando como canales 4, 2 casi la mayoría de canales que hacen la especulación justamente sobre los precios y al final aumenta si se dan cuenta todo este tema de los precios cada día van preguntando siempre a los mercados para ver básicamente si es que aumentó el precio o no ya sea del aceite o etc entonces se dan cuenta que juega un papel muy importante ese sería el primer factor y el segundo factor básicamente son a la economía externa ¿no? que como sabemos muy bien lo que ha pasado eso sería fundamentalmente porque ahora si queremos revertir esa situación ¿qué sería básicamente fundamental? comprarle al peruano o sea no le compres al grupo Intercor no le compres al grupo de comercio ¿me entiendes? o sea tenemos que comprarle al peruano de a pie ¿me entiendes? así vamos a solucionar el problema creo yo ese sería mi dos minutos ok ok habló sobre la realidad económica ahora vamos a dar pase a la falta de capacidad de gestión Wilmer muy preciso y exacto entendible felicitaciones continuamos Wilmer ya la falta de capacidad de gestión se relaciona básicamente con un autor que es fundamental que lo lean y para que aprendan un tema de gestión que es fundamental yo he trabajado básicamente 10 años en el sector público en la municipio de Lima desde gobierno en Castañeda hasta el 2010 más o menos hasta que acá de Susana vieran más o menos ya entonces este puedo entender que la falta de capacidad de gestión hace que existan problemas como la corrupción la falta de valores sobre todo la capacidad para poder hacer obras ya sea hospitales o puentes pintado de escaleras hacer cabildos escolares municipios escolares donde yo trabajaba también en esa área de educación porque yo me dedicaba a la educación y en mi área en mi campo puedo decir básicamente la capacidad de gestión que tienen las personas en este caso en una organización es limitada o sea no se conoce mucho ¿me entiendes? solamente son de escritorio entonces hay un problema ahí básicamente de organización ¿no? entonces estamos tenemos que cambiar nuestra óptica de estar en los escritorios para salir al campo o sea trabajar con la gente hacer obras con la gente ¿no? por ejemplo de pistas veredas de pintados de parques jardines entonces tenemos que cambiar esa política ¿no? de incapacidad de gestión y sentarse nada más a cobrar un sueldo a cambiar una realidad de ir a la realidad en sí ¿no? de donde se necesita básicamente como te digo proyectos de máxima envergadura como te digo de puentes jardines ¿no? entonces esa falta de capacidad de gestión es lo que nos hace al final que seamos vulnerables ante cualquier hecho ¿no? porque si estuviéramos preparados ahorita por ejemplo y tuviéramos más centros de más hospitales por ejemplo no pasaría lo del COVID-19 porque tendríamos una contención ¿correcto? entonces nos un poquito la infraestructura nos haría digamos un efecto rebote positivo ¿no? por ejemplo entonces este si tuviéramos una buena educación también en el tema básicamente los cabillos municipios escolares que se trabajan hasta el día de hoy básicamente en todos los conos por ejemplo también tendremos una contención o sea pasa por un tema también como motivo de gestión pero en la organización en las personas ¿no? ese tema ¿no? entonces tenemos mayor presupuesto para otros recursos para hacer canchas de fútbol áreas verdes pero no pasa eso porque lamentablemente hay una incapacidad de gestión por parte de no del gobierno el gobierno destina todo su presupuesto para que las personas puedan hacer y ejecutar que están en manos de los gobiernos regionales pero el problema son por las personas la incapacidad pasa por las personas o eres corrupto o no tienes capacidad de gestión o sea no sabes cómo hacer un proyecto cómo pasar los procesos básicamente ¿no? y sobre todo ser transparente ¿no? en las cuentas ¿no? por ahí creo que pasa ok Wilmer muchísimas gracias entonces hemos podido captar estas ideas si tú consideras apuntar otro más y estar atento si hay alguna pregunta encantadísimo pues hemos eso sería todo Tais sí, sí bueno vamos a estar aquí atento a lo que tú nos has mencionado Wilmer Wilmer Wilber y si hay algunas preguntas Wilber habló sobre la realidad económica y la falta de la capacidad de la gestión Wilber 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 hemos podido entender al perder Keiko cómo van a ser las grandes empresas para recuperar su inversión para reinvertir la situación económica que estamos pasando ahorita nosotros hay que consumir lo nuestro y otra en la otra parte con respecto a la falta de la capacidad de gestión hemos podido entender que la falta de capacidad de gestión ocasiona corrupción y por último la salud y la educación si están fortalecidos ante esta situación de pandemia sería nuestra gran contención para afrentar los problemas que estamos pasando disculpen entonces hemos podido entender esto con respecto a la realidad económica y la falta de capacidad de gestión nos vamos a ir a la última parte de la sala del chat si hay alguna pregunta al respecto a ver qué dice lo siguiente creo que sin sombras no sé qué hacías en la municipalidad mencionaste Wilber acerca de la municipalidad sí ok yo trabajé con Castañeda en su gobierno hicimos obras por ejemplo como los cabildos los municipios escolares hasta el día de hoy existen pero por el bajo presupuesto y por la falta de corrupción yo me tuve que retirar básicamente no me gustó el tema del presupuesto mensual por ejemplo yo he visto desde mis narices pero a mí no me ha gustado y me tuve que ir y al final me dicen a mí si es que a ti te gusta te quedas y no te renovó ese contrato o sea imagínate es así lamentablemente el tema de gestión y sin sombra por último te dice ¿qué hacías en la municipalidad? eso es lo que has respondido ¿verdad? ajá he respondido hacía lo que eran municipios cabildos escolares eso es mi fuerte básicamente cabildos abiertos digamos en la zona de los conos y trabajamos el tema de educación de talleres todo eso llevamos y sin sombra por último te dice ¿una obra es municipio escolar? sí claro estamos trabajando en la gestión del talento humano Chiavenato la mejor obra que una persona puede dejar en sus funciones en el tema público son básicamente las personas porque las cosas pueden pasar pero si las personas se quedan con esa idea o con un taller que tú les brindas puede ser mucho más significativo que una obra que se puede derrumbar en cualquier momento ok Wilmer muchísimas gracias por tu participación a ver si nos acompañas para que puedas conocer a nuestro amigo Yankee si gustas puedes encantadísimo de aceptar tu solicitud de invitación gracias Wilmer un gusto poder conocerte y por brindarnos tus conocimientos gracias ya listo ha sido la participación de Wilmer Yankee ¿cómo estás? buenas noches muy buenas noches con todos buenas noches con tu público y agradecer como siempre esta oportunidad para poder dirigirme hacia las personas conectadas en el VIEW ok Yankee ¿cómo te fue el fin de semana? bien un poco ajetreado he estado también aquí estudiando pero no muy estresado un fin de semana común de lectura de educarnos y de estarnos informándonos también acerca de nuestra política nacional bien Yankee ¿de qué quisieras hablar con respecto a las noticias del ayer y hoy? bien o sea solo quisiera dejar ya sentado este tema del dólar y del sol la especulación que rige en relación a ello y qué podemos hacer o cómo nos podemos preparar frente a la incertidumbre de tener o no una estabilidad muy buena en nuestra nación ok entonces la incertidumbre del dólar y el sol y qué podemos hacer bien Yankee entonces tienes un espacio de dos minutos para poder escucharte Yankee nos va a hablar acerca de la incertidumbre del dólar y el sol y qué podemos hacer bien Yankee un espacio de dos minutos ya primero quiero recalcar aquí tengo mis posturas mi postura política o mi o mi ideario político es simplemente la mejora del país no estoy en ningún extremo soy ultraliberal o de derecha o soy ultraizquierdista mi único es el bienestar del Perú y la única forma de tener ese bienestar es a través de no tener una corrupción y no ser extremistas frente a un ideario político no juzgar completamente al opuesto político sea de izquierda o de derecha entonces voy a ser bien claro bien conciso para dar una definición exacta de por qué está subiendo o por qué surge la especulación en cuanto al sol y al dólar no existe una forma de decir o definir que efectivamente está sucediendo por esta cosa hay muchas cosas la última vez que yo hablé traté de explicar qué es lo que está pasando todos estamos viviendo una fase de recesión mundial en las cuales la moneda fiat está teniendo un juego en un valor muy interesante en relación al dólar de hecho la moneda que ahorita ha tenido mayor devaluación es los pesos colombianos a diferencia del sol entonces es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica y también está dándose en países de tercer mundo propios de África y otros de la parte sur de Asia entonces hay una hay una incertidumbre de que estamos queriendo bueno la prensa nos está haciéndonos creer de que todo esta inestabilidad todo esto se debe a que está habiendo una mala administración política en parte sí pero no a un 100% entonces lo que nosotros debemos preguntarnos o cuestionarnos es que hace posible que gran porcentaje de esta maniobra desequilibrio en relación del precio del sol y el dólar que causa aparte que no sea el gabinete o el nuevo presidente que tenemos entonces ahí hay 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 bastantes respuestas ok nos ha hablado con respecto a la incertidumbre del dólar y el sol y qué podemos hacer vamos a ver en este caso si hay algunas preguntas pero hemos podido captar las siguientes ideas pues Yankee manifestó todos estamos viviendo una recesión mundial y además también la moneda que ha tenido mayor devaluación ha sido el colombiano vamos en este caso a ir a la sala del chat y verificar si hay alguna pregunta para Yankee a ver si hay alguna pregunta para Yankee habló con respecto a la incertidumbre del dólar y lo que podemos hacer si hay alguna pregunta para Yankee o si no damos pase a la siguiente solicitud de invitación creo que están hablando entre ellos Yankee están hablando entre ellos mira la devaluación si están hablando entre ellos Yankee si están hablando entre ellos bien Yankee muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación gracias gracias Yankee ha sido la preparación de nuestro amigo Yankee el día de hoy gracias Yankee bueno vamos a continuar entonces con Anaís y también a Jason Anaís ¿de qué quisieras hablar? hola no solo quería aclarar porque anterior este ¿cómo se llama? ay no me acuerdo el que dijo que el problema del dólar o de la suba de los precios del aceite es porque al licor quiere recuperar su inversión de la subida de los precios ¿verdad? sí claro no me acuerdo Wilber nuestra amiga Anaís va a responder en razón a aclarar los problemas de la subida de los precios vamos a estar atentos un espacio de dos minutos y apuntar también las ideas por ahora no vamos a leer las preguntas si ustedes gusten pueden en este caso conversar en el chat y nos estaremos despidiendo con Jason será la última solicitud de invitación y nos estaremos viendo hasta el día jueves a las 9 de la noche y el día viernes tenemos un programa especial la vacunación pasaporte COVID fin de la libertad tenemos ahí un invitado que nos ha brindado sus materiales a los que gusten están invitados a las 9 de la noche aquí hay una corrección 9 y media 9 de la noche vamos a estar aquí en el en vivo martes y jueves a las 9 de la noche hacemos los live de las noticias del día de ayer y el día de hoy bien Anaís estamos atentos un espacio de dos minutos claro o sea yo digo a Wilber y al que está pensando eso y al que cree que realmente Alicor va a entrar en pérdida porque el anterior Daniel dijo que la bolsa de valor de Alicor justamente ha caído muchísimo justamente porque tuvo que elevar los precios por la suba del dólar todo el problema de todos los productos en el Perú justamente sufrieron ese problema la suba del dólar hizo que encarezca el valor de cada uno ¿no es cierto? ahora lo que dijo que Alicor elevó sus precios justamente para recuperar la inversión es algo ilógico porque lo único que ha creado Alicor al subir sus precios a consecuencia de la suba del dólar fue disminuir su consumo o sea sus ventas y eso hizo que cayera su bolsa justamente y perdiera mucho dinero o sea eso ya es incongruente no da por ningún punto eso me preocupa bastante de ese discurso y que la gran mayoría de peruanos no, la gran no un sector le crea y crea que es así ¿no es cierto? y dejen de ver el problema como digo siempre el problema concreto que es la falta de eficiencia en materia económica del presidente de turno y de su ministro de economía la falta de crear como te digo yo buenas políticas económicas para justamente vayan a las inversiones lo que necesita el Perú y no entiendo por qué no lo ve nadie es que necesitamos inversión y también reactivación económica del Perú perdón interna y para ¿cómo se genera eso? el anterior no dijo qué es lo que planteaba hacer para solucionar este problema de la economía no le diste tiempo me parece o chance de eso lo único que se necesita es verdad generar incentivos para que venga la inversión de afuera para que los de adentro también inviertan porque hay mucha gente que está esperando qué hacer cómo va a ir el país qué va a ser Castillo qué va a ser ministro de economía qué políticas económicas va a llevar a cabo y todo eso es lo que estamos esperando o están esperando los peruanos los de adentro y los de afuera para empezar a reactivar la economía porque la verdad a mí me preocupa que la gente no se preocupe de eso más se preocupa que por qué el dólar ha subido por qué Alicor está haciendo esto porque basta el mercado así funciona esa expectativa y bueno el dólar ha subido por la desconfianza de Castillo y también factores externos yo nunca voy a negar de eso pero yo siempre le voy a poner un porcentaje máximo al efecto Castillo más que nada las políticas de izquierda que solamente traen desgracias a Latinoamérica o han traído desgracias en Latinoamérica nada más chicos por favor dejen de creer que Alicor subió los precios porque porque quiere recuperar porque en todo caso que un productor de papa que le dio a Keiko no un productor de arroz o de fideos porque toda la leche todo ha subido y bueno nada más Time TV de verdad y por favor ponga énfasis en que trabaje se congeló se congeló el tiempo respecto a aclarar el problema de las medidas de los precios y manifestó bueno lo que necesita el Perú es y reactivación lo que necesita el Perú es inversión y reactivación solo en Perú pasa sí no digo que solo en Perú o sea la pandemia ha hecho que todos los países del mundo decayeran pero el Perú ha caído un porcentaje muy alto y el Perú es una de las economías más estables hace 20 años o sea quiere decir que si la pandemia le ha pegado tanto como ustedes o la pandemia o el factor petróleo lo ha pegado tanto como ustedes creen o sea no puede ser porque yo no entiendo y también cuando dicen que está a punto de recuperar su inversión Alicor hace 15 años Keiko se viene postulando a la presidencia pero sin embargo nunca han subido los precios ok Anaís muchísimas gracias vamos a dar pase a Jason ¿se congeló? ¿a mí me escuchan lo que yo hablo o estoy hablando? hola es Jason ¿sí? hola no sé si me escuchan no sé si me logran escuchar muy amable sí gracias Jason ¿me escucha bien? sí sí ¿cómo estás Jason? aprovechando un rato del tiempo que estaba en ruta hacia mi trabajo pero hubo un bloqueo en Cusco que no podía llegar y bueno aprovecho este espacio para poder comentar sobre todo con la anterior persona que estaba sí comparto la opinión sobre todo hay una mala información por parte de las personas y mucha gente que no sabe o que no tiene tal vez el conocimiento para poder interpretar lo que está pasando entonces es la responsabilidad de la gente que sí conoce aclararlo Jason buenas noches ¿es la primera vez que te conectas al en vivo? sí sí estaba haciendo hora y me metí ok bueno de parte del equipo de Time TV te damos la bienvenida muchísimas gracias y pues bueno es un espacio donde hablamos acerca de las políticas del día de ayer y hoy es la parte la primera parte del programa que lo tenemos ahí organizado como usted observa hacemos la presentación y después de ello nos pasamos bueno son las noticias del domingo las noticias también del lunes lo denominamos las noticias del día de ayer y hoy y también las noticias del día de hoy entonces después las personas que participan en el AI hablan de diversos temas políticos pero particularmente sugerimos en razón a las noticias del día de ayer y hoy pues no sí pero si gusten y quisieran hablar temas en razón a lo que han escuchado encantadísimo también de poder escucharlos Jason te explico la dinámica es un espacio de dos minutos que vamos a estar atentos y te preguntamos de qué quisieras hablar de la proyección del gobierno según la toma de decisiones políticas y económicas la proyección del gobierno de gobierno según la toma de decisiones ¿verdad? sí de decisiones muy bien nuestro amigo Jason nos acompaña por primera vez al en vivo tenemos en este caso el espacio de poder escucharle y vamos a terminar también con la participación de Manuel Díaz estaremos ya cerrando el programa porque ya son las 11 de la noche nos estaremos viendo el día jueves a las 9 de la noche martes y jueves de la noche martes y jueves a las 9 de la noche salimos y presentamos los live de las noticias del día de ayer y hoy Jason estamos atentos entonces la proyección del gobierno según la toma de decisiones me voy a basar en dos fuentes James Robinson Gary Becker generalmente ellos proyectan que los países que prosperan es de acuerdo a las decisiones políticas y económicas que se deben de trabajar en conjunto entonces lo que podría pasar en el gobierno y es muy probable que al momento de tomar decisiones de carácter o reformas socialistas es de que el gobierno se va a volver extractivista que quiere decir que va a incentivar el desarrollo de instituciones extractivas donde el estado va a ser el que tome más poder más control suponiendo que ellos piensan que así mejor funciona el sistema que es lo que no ha pasado en Cuba Argentina Venezuela etcétera a diferencia de los gobiernos con institucionalidad inclusiva que incentivan a la propiedad privada dan seguridad y por lo tanto no sabrían cómo incentivar en este caso o estarían tomando las decisiones equivocadas a pesar de que según ellos puedan tener buenas decisiones aquí hay algo importante que quisiera resaltar qué decisiones debe tener el estado en función a las políticas públicas el estado por ejemplo aquí lo dice James Robinson del instituto tecnológico de Massachusetts dice que el estado está inexorablemente entrelazado con las instituciones económicas como responsable de ley y orden de garantizar la propiedad privada y contratos y a menudo como proveedor clave de servicios públicos eso qué quiere decir se enfoca más a los países liberales los países liberales en el mundo han utilizado más y mejor estas características que los países opuestos y lo podemos ver porque han sido los que han fracasado al utilizar un sistema de institucionalidad extractiva James Robinson lo clasifica de esta forma institucionalidad extractiva versus institucionalidad inclusiva la que actualmente prospera es la inclusividad es todo ok muchísimas gracias Jason Jason nos ha hablado con respecto a la proyección del gobierno según la toma de decisiones vamos a ver si hay algunas preguntas o si no para darle pase a Manuel Díaz ahora sí estamos atentos a las preguntas a Jason Jason ha hablado la proyección del gobierno según la toma de decisiones a ver si hay alguna pregunta una pregunta dirigida a Jason parece Jason ok a ver si hay alguna pregunta ok Jason primero tendrías que entender qué es el socialismo es lo que te dice Daniel Jason el socialismo lo he estudiado es más James Robinson porque me estoy enfocando en la bibliografía de este gran autor que tiene un montón 30 años de investigación en la prosperidad de las naciones incluso recomendaría que lean el libro por ejemplo ¿por qué los países fracasan? no ¿por qué fracasan las naciones? o ¿por qué fracasan las naciones? entonces él a los países con reformas socialistas son lo que ellos llaman naciones que utilizan sistema de institucionalidad extractiva donde el estado tiene el poder y hasta la capacidad de querer ser empresarios a pesar de que esto a lo largo del tiempo ha fracasado a diferencia de la institucionalidad inclusiva que esto da incentivos a la propiedad privada Jason y por último Daniel te dice con esto cerramos yo tengo dudas ¿podrías definir qué es una política socialista? si hablamos de política también hay que hablar ahora actualmente de economía en realidad la política y la economía deberían trabajar juntas para tener un mejor desarrollo política socialista pues se refiere en los autores a las reformas de carácter socialista hasta un nivel como lo decía de acá James Robinson es que el estado está inexorablemente entrelazado con las instituciones económicas y es responsable de la ley y orden si hay reformas de carácter socialista pero debe tener hasta un límite de garantizar la propiedad privada los contratos y a menudo proveer servicios públicos entonces no hay que tirar tampoco tan a la derecha o a la izquierda el liberalismo generalmente si ustedes hacen una encuesta en el en el rombo de en el diagrama de Nolan podrían ver a cuál más ustedes tienden ok Jason y por último aquí hay una pregunta creo que hemos respondido y Juani que también nos está apoyando en el chat está participando lo vamos a leer la pregunta dice Jason ¿es para ti política socialista y comunista que es para ti política socialista y comunista? lo defino más como la presencia del Estado si hablamos de política en la toma de decisiones sobre la libertad de las personas grupos comunidades etcétera sobre la fuerza y poder que tiene el Estado sobre sus recursos y propiedades privadas también hablo de terrenos casas negocios etcétera a diferencia de una política liberal que le da más libertad a la persona le da menos trabas y mayores facilidades para que pueda desarrollarse ok Jason muchísimas gracias por tu participación vamos a dar pase a Manuel el día de hoy nos ha hablado de proyección del gobierno ha sido la participación de Manuel Díaz buenas buenas noches Jason de Jason muchísimas gracias yo todavía no hablo Manuel buenos días buenas noches perdón Manuel buenas noches ¿cómo estás? sí buenas noches buenas noches ¿qué dices? buenas noches Manuel disculpa la pregunta ¿es la primera vez que participas en el en vivo? no sí la vez pasada tú mismo estabas ahí disculpa por el registro Manuel Manuel ¿de qué quisieras hablar con respecto a las noticias del día de ayer y hoy? yo quisiera hablar de tres puntos primero la salida de Béjar y la real salida o las reales razones de por qué Béjar no le queda otra segundo medida que puede tomar el gobierno a través de los impuestos para mejorar la estabilidad del sol frente al dólar y en tercer lugar recomendaciones a Peter Casso para que lleve un gobierno del modo que él prefiere en este caso socialistas que sí sirven en el mundo pero que no comulgo con ellos pero que sí sirven ya que yo pues yo voté por aliada y lo volvería a elegir ¿no? esos son los tres puntos a grosso modo ah Manuel es un espacio de dos minutos ah ok entonces iría el primero y el segundo porque no me da el tiempo el tercero entonces ¿cuál sería el segundo por favor? el primer punto sería sobre las reales razones por lo que el Béjar está dejando el primer la salida de Béjar y las razones del porqué y el segundo punto las reales razones no la que te dice la vendida de Mávila la fea de Julián la real las reales las reales las reales razones de la salida de Béjar ¿no? ahí está ok y en segundo lugar medidas para afrontarla o reducir la inflación que lamentablemente pues es mundial pero en este caso primero es la casa luego el vecino ¿verdad? para reducir la inflación ok entonces estaremos atentos el día de hoy estaremos cerrando también con la invitación de Bruno Sud y bueno Manuel Díaz va a hablar las reales razones de la salida de Béjar y después de ello medidas para reducir la inflación estaremos atentos Manuel el espacio es tuyo un espacio de dos minutos bueno sí gracias bueno como dijo ya hemos visto Jan Pietri no creo que se aventure a lanzar acusaciones tan fuertes y centradas y seguras como la que está diciendo en las cuales este Béjar con Béjar perdón con este asociados con otros acusados de senderistas pertenecientes al movimiento revolucionario Tupac Amaru si es que existe aún para atentar contraer y la vida del expresidente pues Alan García eso es terrible es terrible acusación es una acusación penal y que un premiarato tenga esa acusación no resiste ni por asomo ni aún sea un país comunista que no lo es por suerte Perú no había lugar a cabida y para que esto no salga simplemente lo han sacado para que el impacto de cuando salgan estas pruebas no sea tan fuerte y no tumbe finalmente el ya debilitado gobierno de Peter Castro o de Peter Castillo esa es la primera la primera cosa que quiero decir obviamente pues nadie te va a aguantar una acusación de tal magnitud planear matar a alguien y ser premier de este país de ninguna manera eso de que le dijo a los marinos de que son terrucos entrenados por la son entrenados por la CIA no eso no eso a nadie le importa bueno al menos lo segundo lo primero que dije si es fuerte y las medidas de impacto pero si la inflación es que lo que ya dije en otros live y también lo dije acá creo es que le cobre las mineras como están pagando que les cobre el 30% de los impuestos en dólares que les cobre en dólares porque esa medida esa moneda internacional como es el dólar siempre va a valer más y siempre va a tener un mejor respaldo internacional para poder comerciar y cuando entra el sistema económico peruano obviamente va a dar un buen impacto de tal manera que va a tener inflación y el 10% que lo cobre en oro ya que el oro también es una forma de intercambio que nunca se devalúa de hecho el oro está aumentando el poder adquisitivo que tiene por lo tanto son dos buenas medidas ya que las mineras están tan entre comillas dispuestas a pagar lo que están aprovechando es la tasa de cambio tan baja que le brinda un soldo debilitado por la economía de un comunista de cuarta como es Peter Caso esos son los dos puntos muchísimas gracias estamos abriendo los live de nueve de la noche hasta las once y disculpa si por ahora a todos los que están en el en vivo no podamos atender ahora las preguntas y nos vamos a seguir con Bruno gracias Manuel muy amable ha sido la participación de nuestro amigo Manuel y estaremos cerrando con Bruno Sugar también un espacio de dos minutos Bruno buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches un poco feliz porque he visto que al menos las mineras han estado pagando dos dos mineras Cerro Verde y no recuerdo cuál era la otra han estado pagando lo que debían impuestos ahora falta nuestro amigo aliada pues con 28 millones bueno que es una deuda minúscula ante la suerte no hay deudas mucho más grandes ya de cientos de miles justamente lo mencionamos como noticia la politóloga Josie Chat en su TikTok lo había presentado lo había mencionado y también tenemos aquí en la punta del costado pues no 34 millones de soles es una deuda minúscula en cierta medida como lo manifiestas Bruno ¿de qué quisieras hablar? hermano hay tanto por hablar el día mira vamos a comenzar con lo que pasó con el ministro que creo que ya dejó el ministro está dejando la investidura que habló pues que el terrorismo pudo haberse iniciado por la CIA en confabulación de la manina de guerra Bruno disculpa Bruno disculpa para poder nosotros seguirte y contigo nos estamos despidiendo y Bruno ¿quieres hablar sobre la salida del ministro Béjar? claro vamos a comenzar por acá solo dos puntitos y vamos a hablar de ahorita creo que la salida ha sido mediática bastante mediática es algo bastante mediático lo que ha sucedido pero aún así escapa al conocimiento ciudadano el conocimiento del ciudadano de a pie pues hermano cabe resaltar y vamos a decirlo así cabe resaltar de que la CIA de Estados Unidos inició este varios terroristas en distintos países por ejemplo en Nicaragua inició los contras que fueron los terroristas que llegaron como señores luminosos y derrocaron al gobierno de Nicaragua en Afganistán el Estados Unidos fueron los que armaron a los talibanes los armaron les dieron armas para que derroquen al gobierno de dicho país y los derrocó al final se vuelven sus enemigos pero él inició eso como el terrorismo él mandó tropas de exiliados de Cuba como grupos subversivos a Cuba a la isla la batalla de cochinos mandó tropas de la CIA a Bolivia ahí es cuando lo matan al Che entonces o sea decir pues que la CIA no tiene nada que ver con grupos terroristas en el mundo es una total falacia yo te hablo de hechos demostrados como lo son pues los contras como son los talibanes y como son los países africanos y los países árabes que todo es como armamento americano que la misma Estados Unidos se le brindó o sea y eso lo sabemos bueno no no lo saben obviamente entonces cuando alguien dice CIA los ven como los buenitos los que salen en la serie de televisión que linda es la CIA investigan hacen las cosas cuando no es así así que yo no descarto eso obviamente no me no me voy tampoco a hacer este afirmaciones pero no lo descarto como tal pienso que quizá podría como quizá no podría no lo sabemos ¿no? porque incluso mismo las fuerzas de Pablo Escobar el cartel de Pablo Escobar las armas que obtienen son de la CIA incluso hay una película sobre eso que se llama El Piloto y te habla de eso que es un hecho demostrado que al final el juez ahí no me acuerdo que estaba en Estados Unidos liberó al señor que le trabajaba por la CIA y daba las armas y liberó de toda sentencia y lo matan los de Pablo Escobar entonces me parece injustificada pues esta este retiro mediático ¿no? este retiro mediático ok Bruno muchísimas gracias por tu participación contigo ya estamos cerrando el programa quería decir algo sobre lo de Aliaga era que es que Aliaga Aliaga siquiera produce empleo y genera inversión y como siempre hay gente como Bruno que critica a quienes hacen a quienes producen mientras que es solo un desconocido frente a alguien que genera empleo ¿no? claro ¿y tú cuántos empleos producen mi hermano? ¿cuántas veces facturas? o sea tú sabes lo que yo hago tú sabes tú sabes lo que yo hago mira tú eres seguro el que se queja que dice que no tiene los de Aliaga y no soy izquierda que ha pagado los impuestos y que Castillo pues está no tiene los de Aliaga porque como no hay de valor la moneda hemos hemos perdido en los impuestos claro y no se va a pagar los impuestos concretamente ¿no? no estoy criticando a los demás que lo demás avance que lo demás avance no es un amigo que se agacha a los que tienen más grandes porque se siente siente pequeño y siente que tiene que seguirlo ¿no? yo no necesito pisar a nadie para avanzar pero aún así esa es la diferencia entre tú y yo la diferencia entre tú y yo la verdad y disculpen también si he sido muy directo en poder cortar la participación consideramos que si desean conversar o generar un espacio de debate con alguna persona determinada nos pueden escribir en el interno y en este caso ir evaluando para poder nosotros entender la participación de cada uno de ustedes disculpa Bruno disculpa también la persona que ya estaba atento no se ha podido verificar en este caso en la solicitud de invitación tratamos de poder generar un momento donde todos puedan expresar su opinión de manera ordenada bueno nos estamos viendo entonces hasta el día jueves a las 9 de la noche nos estamos despidiendo estas han sido las noticias del día de ayer y el día de hoy y agradecemos a todos por su presencia vamos a saludar vamos a dar saludos y pueden visitar a los tiktok de cada uno de ustedes de su preferencia buenas noches a cada uno de ustedes Sombra Edic Anaís Solda Josie Diego Villafuerte Israel Cervantes User64 Jason Luis Pardo Adiel Carlos Bruno discúlpanos por el corte Cristian Richie Dennis Yankee Bill Fernando Israel Heistein Brigitte Ángela Kiss Andrea Kio Schunter Freddy Romario Keiko Full Janet Emily Ubal Daniel Daniel Blas buenas noches nuestro moderador Michael Jimmy Leo Pieren y Dennis Liliana Paina nos estamos viendo hasta el día jueves con respecto a las noticias del día de ayer y el día de hoy a seguir informándonos en razón a los medios de su preferencia muchísimas gracias cualquier sugerencia nos pueden escribir al interno que estaremos atentos cuídense que tengan una excelente noche y que el día de mañana sea de muchos éxitos en las diferentes actividades que nos desarrollamos bendiciones para todos y cuídense nos vemos hasta el día jueves y el día viernes una un programa especial nos estamos viendo buenas noches éxitos a todos cuídense buenas noches buenas noches